Yo he estado mucho tiempo en internet, como que no estoy solamente desde este año Yo he estado haciendo vlogs como del 2015 o del 2013 Incluso no puede que ando, yo no me acuerdo Bueno, como que yo he pasado por todas las etapas de YouTube He hecho crítica, he hecho YouTube Publify He hecho animaciones, he hecho ediciones weonas Como que ese año yo he estado mucho tiempo en internet, como que no estoy solamente Yo he estado haciendo vlogs como del 2015 o del 2013 Incluso no puede que ando, yo no me acuerdo Como que yo he pasado por todas las etapas de YouTube He hecho UDES Como que ese año yo he estado mucho tiempo en internet, como que no estoy solamente De este año yo he estado haciendo vlogs como del 2015 o del 2013 Incluso no puede que ando, yo no me acuerdo Como que yo he pasado por todas las etapas de YouTube F bolts F bolts F bolts F bolts E building Hit 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 A F bolts Hacr Hacr Jack Ok Hey And Jo Ok Hacr It J Carr ¡Suscríbete! 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 ¡Gente, no quiero mostrar mi cara! El día de hoy, lamentablemente, vamos a tener que partir tristes, culiados. Vamos a tener que partir mal, hueón. Yo he destrozado, chat. Es horrible. ¿Cómo les digo esto, hueón? Salúdame, Cristian, porfa. ¿Perdió Chile? Pero me importa un pico. Ya, perdió Chile. Ya, hueón, la hueá predecible, conchetumare. Pero, chat, aposté 70 lucas. ¡70 lucas, conchetumare! ¡Las perdí! Porque el brasileño culiado no paraba de pegarse en la pata. ¡Qué hijo de puta más grande! Mono conchetumare con literal hueón hitbox culiado gigante que tiene el conchetumare. Lo tocan y se muere. Mono conchetumare es horrible. Se lo juro, hueón. Hola, chat. ¿Cómo están? Ah, chucha, mire la otra cámara, culiado. ¡Mal! ¿Cómo están, chat? Bienvenido de vuelta a un nuevo stream culiado. Bastante triste. No, la verdad es que, chat, la verdad es que era predecible, hueón. El moai también perdió 70 lucas porque fue una mala influencia. Y le dije que también apostara 70 lucas. Así que, chat, me caí al moai también. Y lo que el moai ganó hoy día, lo perdió de nuevo. Malo, hueón. ¡Qué paja! ¡Qué lata, culiado! Pues nada que hacerle. ¿Sabéis qué, hueón? Puta, estoy acostumbrado al fracaso. No sé qué decirle, chat. ¿Sabéis que esta altura ya es normal, hueón? Ya da lo mismo. Ya pico. Es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó, chat. Tienes que le pica, hueón. Ya pico. Ya estamos, hueón. Hola, chat. ¿Cómo están? Bienvenido. Cristian Racista le dijiste monoculeado a un brasileño. ¡Oh! Eso sería xenofobia, ¿eh? Pero no lo soy. No soy xenófobo. Porque soy latinoamericano. ¡Guau! A ver. Ganó Brasil, país de fútbol. Es que, chat, ¿sabéis qué, hueón? No sé por qué. Hueón, primer partido que veo en la vida. Y los hueones pierden, hueones malos, hueón. Yo, está bien que sea guatón. Que no me pueda mover y la huea culiao. Literalmente pateó la pelota y me dio un infarto. Pero, man. Pero no es mi pega. No me pega, culiao. ¿Qué hijos de puta? Estaba recrincha el partido. No le puedo mentir, hueón. Nunca más veo un partido, hueón. O sea, yo literalmente aposté en esa hueá para poder sentir algo. Para poder sentir algo. Para ser algo menos que neutral. Yo sé que suena sagia esta hueá. Suena muy sagia la hueá. De verdad, hueón. Gracias, David. Eso, degenerado. La compensa por ser un ludópata es la desesperación. Espero que aprendas de la ludopatía. Y que lo apuestes todo para la próxima. La otra, hueón. Bueno, olinen con todo lo del banco a Brasil con Chihuahua. Sí. ¿Saben qué, chat? Voy a empezar a apostar por Brasil. Bueno, lo que juega Chile voy a apostar por el contrario. Así ganan todas, culiao. Así Chile gana todo. Y yo literalmente pierdo todas, man. Así funciona la apuesta. David, eso con los mil bits. Muchas gracias, culiao animal, hueón. Popi, 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 con los 50, muchas gracias, hueón. Que quede completo con los 3 meses también, hueón. Chat, ¿cómo lo pasaron hoy día, hueón? Otros nights con el año y un mes, culiao animal. Muchas gracias. Kio Miau también con el sub, hueón. Figura palia con los 20 bits, con Chitumare. Muchas gracias. El Funao con los 3 meses, hueón. Edisek con los 4 meses, hueón. Felipe con los 2 meses, hueón. Muchas gracias, hueón. Ya la aposté a Chile. Aprendí que nunca más tengo que confiar en mi país, culiao. Aprendí que desde hoy día odio a Chile. Odio a Chile. Odio a este país de mierda. Chat, de verdad, hueón. Me, bueno, me corono. Bueno, no me corono, pero me declaro traidor oficial. Traidor oficial de Chile. Vendo mi patria en un segundo. No me interesa. No me importa, hueón. Me hacen pagar. Bueno, me pillan que no pago impuestos. Con Chitumare. Bueno, me voy en un segundo de este país. Se lo juro, hueón. Camilota con los 6 meses. Muchas gracias, hueón. El Dios Bingus con los 50. La función de la vida es cagarse al cristianismo. Bueno, totalmente, hueón. Totalmente, hueón. De verdad, hueón. ¿A qué le gusta Chile? En Chile tampoco es tan feo. Chile tampoco es tan malo. Bueno, agradezcan que nacieron en Chile. Y no es un país culiao macho pico que la chucha, hueón. Digo, sí, estamos palo, yo. Te van a funar como al Rubio. ¿Y por qué funaron al Rubio? ¿Por qué? Ah, por lo de los españoles que decían. No, si el Rubio nació en España. ¿Cómo vas a ir del país? ¿Cómo vas a ir, güey? Sí, por haber nacido acá. Merecemos todo impuesto el resto de la vida. Hijo de puta. Merecemos la plata que traes de todo el mundo, Rubius. Épico, épico. Qué bien que no soy el Rubius. Para de apostar mi king. Cara triste. Bloody Antares con los 50. Para de apostar mi king. Yo lo hago por hueveo, Chad. Lo hago por hueveo. De verdad que no lo hago con montos ridículos. De verdad que no, güey. Bueno, ahí preocúpense. Si un día llego y le digo, Chad, aposté un palo. Ahí, güey. Díganme lo que quieran. Ahí, full de generado, culiado. Satrax con los dos meses. Muchas gracias, güey. Vienes de terror, Chad. ¡No! Hoy día no es viernes. Van a ser las 12 como en una hora. Porque prendí la hora horrible. Como siempre, Chad. Lo siento. Hola, Chad. ¿Cómo se llama? Bienvenido. 70 acá no es poco. Chad, cállense. No es poco. Pero es que, güey. Podría haber ganado 800. ¡Luca! ¿Se dan cuenta de eso, güey? Era 70. Cuando hay 70 me dan 800. Bueno, una buena transacción, supongo. Me cagué al aldeano. Me hice pico al aldeano. Bueno, le traje de pana. Lo encerré. Lo farmeé de pana. Hice que se reprodujera. Lo farmeé de pana. Bueno, Chad. ¿No funcionó? ¿Qué hacemos, güey? Ya no va a apostar más en directo. Yo dije que no iba a apostar más en directo. Chad, dejemos de hablar de cómo apuesto, por favor, güey. Es muy deprimente. ¡Hablemos de otra cosa, Chad! Hoy día, tuve un sueño de que me extorsionaban. Así como, güey. En noticias un poco más... Un poco más light. Soñé que me extorsionaban y yo cagado de miedo. Yo cagado de miedo. Así como un culiado de... Así como, ey, ey. Tengo tu comentario. Tengo tu comentario xenófobo. Del 2014 con Chito Mare. Tengo el PDF lleno de comentarios xenófobos. Y machista. Y güeya horrible. Del 2014. Y yo como, shit. ¿Mi carrera en Twitch? ¿Qué hago? ¿Aló? ¿Qué güeya? Christian Goss del 2014 va a derrumbar a Christian Goss del 2021, güey. No lo puedo creer. Y yo cagado mío. Después desperté. Y me di cuenta que después conté la güeya en stream. Sí. Sí. Todo mal, Chad. Bueno, Julián. Defunado. Defunado. Un, dos, tres por mí. Un, dos, tres por mí, güeyón. Julián con los 45. Muchas gracias, güeyón. Dao. 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 Odid. Jaud. Muchas gracias con los 50, güeyón. Hola, Christian. Podrían mandar a chuparte una al Torres que se enoja cuando el pasto le tira a cantar en el Clash Royale. Y le pueden mandar un... Güey, me cansé leyéndola, güey. Saludos al Torres, man. Saludos, culiado. Perdió 70k. Chad, no se preocupen. No se preocupen, culiado. He perdido más plata. He perdido más plata. Chad. He perdido más plata de forma más estúpida. Créanme que sí. Créanme que sí, culiado. Imagínense que no subió video un año. Así que el conchitumario. Güey, perdí una apuesta todos los días. Ya, amigo. ¿Cómo están, Chad? Bienvenido. Está feo el fondo, man. Chúpame la tula. Tenemos que cambiar las cosas un poco. Chad, ¿se ve más bonito o se ve más feo? Dígame la verdad, culiado. Yo siento que se ve mejor. Siento que se ve de pana, güey. Chad, cállense. Déjenme cambiar las cosas un poco, güey. Ya, si quieren lo devuelvo como estaba antes, güey. Se puede. Si quieren lo hago. Ahí está. Oh, shit. Ahí está. Oh, shit. ¿Cómo chucha lo hago? Güey, no me acuerdo cómo hacerlo, güey. Ya, amigo. No hago nada, güey. Ya, amigo. ¿Cuántos bits son 70k? ¿Qué? ¿Son como 70.000 bits? No, espérate. No, no son 70.000 bits. ¿Son como 70.000 bits, güey, efectivamente? No, no, no. Espérate. Son como 7.000 dólares. Estoy puro weando. Son como 7.000 bits. 7.000 bits son 70.000. Sí, ¿o no? ¿O no? Estoy re perdido. Güey, no sé, culiado. No sé, Chad. No sé nada. No quiero pensar. ¿Qué vamos a hacer hoy día, güey? Hoy día vamos a... Ah, Chad, adivinen. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Ustedes saben qué vamos a hacer hoy día. Güey, vean el título. Está bastante claro lo que vamos a hacer hoy día. ¿No saben leer? ¿Acaso? ¿Son tontos, güey? Vean el título. Es tan fácil. A ver. Viernes de terror. O sea, ya, güey. Ya, vamos. Viernes de terror. Vamos. Ey, eh. Loquendo. Loquendo terror. Oh, shit. Un cremibasta de 20 minutos con loquendo. Increíble. Ey, ey, ey. Ey, veamos un Dross. Dross. No, Christian. Ese video te banea. Ya, otro, ya. Chat, ¿saben alguno mejor que Dross Curiado? Nadie sabe ninguno mejor que Dross Curiado. Y ahí quedamos. Y después de a las 12. Y muere el viernes de terror. Chat, a las 3 de ayer me invocamos al diablo. Así que, ey. Quédense, güey. ¿Aló? ¿Dice youtuber chileno? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué raro? ¿Aló? ¿Qué hago acá? ¡Épico! Yo, chat, les tengo que mostrar algo, culiado. Les tengo que mostrar una wea. Espérate. Esperense un segundo. Les tengo que mostrar algo, culiado. Calma, calma. ¿Cómo que en Eggbird? Bueno, no tengo pelo en... Oye, hijo de puta. Bueno, ustedes no saben lo que es un Eggbird. ¿Qué hijo de puta, güey? Yo tampoco lo sé. Hola, chat. ¿Cómo te doyó Neymar? ¿Qué hijo de puta? Es que, güey, me siento como un viejo culiado. Por fin puedo putear a los del fútbol, güey. Por fin, culiado. Soy un FIFA. Soy un FIFA. Quiero ver esa wea. Bueno, bueno, bueno. Espérate. FIFA es como la wea que dice la mujer para wear al hombre que le gusta el fútbol. Está chistoso, güey. Quiero ver un video de esa mierda. Voy a ver alguno, güey. El fútbol. Aguanta el fútbol, güey. Muchas gracias. Gracias, Miguel Nova. Con los cinco meses man cross... Cross Air World. Con el Prime también. Muchas gracias, culiado. Quería mostrar. Ah, sí. Calmao, calmao, güey. Calmao, culiado. Ve esta mierda, chad. Ah, no, espérate. Calmao. Ve esta ropita de... Chad, me... Polera nueva. Alerta polera nueva, culiado. Puta la wea, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal, culiado? Chad. Muchas gracias, güey. Está bonito. Muchas gracias, güey. Muchas gracias, chad, por el apoyo, güey. Aguante. Güey, hay como una playlist entera de weas de Drip. Yo no sabía este meme. Digo, sabía el meme. No sabía que había como... Como meme versión música. ¿Qué chucha, güey? Gracias, C2Games. Con los 50. Oh. ¿Loco René o Waton Jackson? A ver, vea un video de cada uno, culiado. Waton Jackson. Vea un video de cada uno. Porque si no, como chucha el hijo, pues, güey. Jackson le tira el fritanga y al foca el chamaquito. ¿Qué es esto, güey? Waton Jackson contraataca, simultáneamente, a Don Checho, René Puente y Camilo Rankeado. Ya veamos. Bueno, bueno, cabros, como estamos, aquí el Naxon, gloria y majestad. Oye, ustedes saben que del torneo de Cell, yo soy el ganador. Es que el Waton Jackson es como el tío horrible que nunca tuve. Hitron, con los cuatro, me hace mucha gracia, güeyón. Así que hoy voy a matar cuatro páginas. Y el loco René también, güey. Tiene frases célebres, como, güey, por el pendejo más... ¿Qué había dicho, güeyón? El pendejo más loco que tengo. Por el pendejo más loco que tengo. Más loco que tengo, mira esa güeyón. Tiene frases, chad. Es puchi. Ahora, ahora, el loco René. De ahí lo analizamos también, güeyón. No se preocupen, chad. Sambo, con los cinco meses, muchas gracias. Hitron, con los cuatro meses. Pauso el video de nuevo para que se enojen, güey. O sea, digan lo que quieran. Digan lo que quieran, pero básicamente un youtuber de críticas con 50 años, man. Hijo de la p... Digan lo que quieran, pero todos sabemos que el formato funciona, curiado. Ey, no estamos discriminando a nadie, curiado. Alexis Chilet con el prime, curiado. Esto solamente muestra que todos lo pueden hacer. Épico. ...de desenvolverte, cocino, maricón y la concha de tu madre. Y los chiles esos que te andan grabando, me los pago por el medio pico y por el salon que tengo aquí, por el seven. Gracias, bolitas tristes. Andáis en la playa culéaza de Pangal, para cagar la playa culéa terrible, tóxica. En esa guay, Maujin se llama. Las caballas de Maujin. Esa guay creo que valen como 10 lucas las de mala, porque están llenas de cinches. Andáis tapados en chinches, cocino y la concha de tu madre. Ya, mucho. Nos toca. Loco René. Estafa a Loco René Puente con la plata de los saludos. ¿Qué es esto? No, no quiero. Calmado. Loco René, calmado. ¿Cómo tiene el número de Loco René? ¿Qué les pasa, güey? ¿Cómo llegan a eso, culiado? René Puente se declara y nos muestra a su novio trans, pero... Aló. Su sobrino lo filtró. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta más grande! Ya estamos ya en vivo, ¿ah? Engánchate, no, guachito. Calmado. Calmado, uno más corto, uno mejor con... ¡Adiós, llanzo! ¿Cómo estáis, perro, perro, zandoso, concha de tu madre? ¿Está mandáis de mí o no? Cocino, concha de tu madre. Piquito, mira. Como está rica, mira. Cocoyito, tenso, pa' fumar. Chac, lo siento, pero... Loco René, totalmente loco René, culiado. Lo siento mucho, pero... Pero es que es icónico. ¿Qué quieren que haga, chac? ¿Qué quieren que haga, culiado? Es todo lo que quiero ser. Es mi figura parental. Mi figura paterna, culiado. Lo amo. Bueno, chac, ¿qué quieren que les diga, man? Es bueno, es perfecto. Es un ser humano en el tope. ¿Cómo lo digo en español, culiado? Chac, me voy a callar, güey. Chac, si voy a... Chac, cállense, güey. Hoy día no puedo hablar, de verdad que no puedo hablar, güey. Porque chucha puse... No lo sé. Fíjate que no lo sé. No puedo... Es que Waton Jackson como es muy... Es muy tryhard. Como que las cosas que dice. Así como ya lo dice con ánimo. Pero siento que no lo dice, de verdad. Siento que, como lo dice para la cámara. En cambio, loco René, güey, siempre es genuino, supongo. Chac, lo siento. Hay que argumentar también la güey, chac. Está bien. Es el pináculo de la humanidad. Esa mierda. Esa misma mierda quería decir. De eso que los encuentro, muchas gracias, güey. Es como yo, que todo lo digo con ánimo. Aunque sea una mierda. Chac, bueno, todo lo puedo decir hypeado. Aunque no lo me sienta así. Bastante... Hinchas chilenas rompán su televisor al... Ya, el curiado loco. Qué guía. Curiado loco. ¿Cómo es esta mierda? Hoy el juez es loquito. Bueno, te cuento que estoy muy feliz. Porque mi papá es adicto al alcohol. Y por fin va a ir a tratamiento. Épico. Y tu stream también me ayudan a tener más ánimo Muchas gracias Con los 80, muchas gracias Espero todo mejore La verdad es que no sé qué más decirte De verdad que no sé cómo dar consejo En estas situaciones, pero me alegro De poder ayudarte un poquito ¿Quién dijo salud por eso? ¿Cómo que salud por eso? Qué imbécil Qué imbécil Qué imbécil, buen chiste Qué imbécil El hijo de puta El hijo de puta Trapdoor Con los 50 Espero que a Bobby Bob también le haya dado risa Sexo? La vida de un mundo Es que no sé qué está A esta altura es como que veo una china Y digo ya, vamos Ni siquiera las conozco, es ridículo Buen, yo no tengo puta idea Buen, existe de Urabe Mikoto Urabe Mikoto Figure Tiene que haber Está en pelotas Claramente está en pelotas Estos tacos No pueden comprarse una huella Si no es comiable no lo compran Así de simple, culiado Qué hijo de puta, man Pero esta hueá me la compraría Fijo Está más fea que la chucha Pero me la compro igual No, culiado 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 Con la puta Culiado Culiado enojado con la vida Alú Qué chucha Hola, chat ¿Cómo están? Bien ¿Quién ganó el partido? Ganó Brasil Claramente Es que bueno Chile la ha ganado Brasil Alguna vez en la vida, guiado Ha destrozado Brasil Alguna vez en la vida, culiado ¿Eso pasa? Alú Hola, chat ¿Cómo están? Bien ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora de ignorante, culiado? No he hecho nada de ignorante Chat, quieren que veamos Quieren que hagamos testes de cultura general Porque podemos, culiado Hola, chat ¿Cómo están? Bien Chat Acá podemos poner literalmente cualquier hueá, guiado Igual podríamos traer de vuelta la hueá de los bits Por cambiar la hueá Pero lo bajamos a 100 Y tenemos como una rotación constante de pura mierda Estaría de pana, guiado Bueno, culiado ¿Qué hice ahora, culiado? No he hecho nada, man A ver, a ver, a ver Te tiro un datito No me sé ninguno Chómenme la tula Mira esto, Christian A ver El mejor gol de siglo Relatado Por Vista ¿Por qué está viendo esta hueá? ¿Qué hace Forsen? ¿Aló? Chá, si Forsen habla en este clip Regala un sub Ay, conchetumare Justo ahora se le ocurre hablar Perdón Hijo de puta, man Qué raro Qué raro este crossover, weón ¿Aló? ¿Qué pasó, weón? ¿Quién quiere sub, Chad? Ey, ponga las manos así Para decir, Chad Vamos, Chad Debo ir a eso con los 250 Muchas gracias, weón Ya, Chad Dejen regalarla, weón El tiro, weón Puro que he perdido plata hoy día Pero sigo perdiendo Por tonto Siempre la misma mierda Chad No sé cuándo, weón ¿Cómo están los 3600 que hay? Acabo de ver, weón A regalar suscripción Regalar una suscripción Ya, listo Renuame la sub No se puede, weón Tengo Tiene que ser como Regalar Regalar Hola, Chad No sé hablar Regalé 10 Ah, no Regalé una Espérate Ahora, si la weón no funciona Se las debo a ver Si la Procesado Oh, shit Weón Tengo miedo Ya tengo miedo Como que de repente Me pasa que regalo sub O me compro un sub Y como que me dice la weón Que rechazó la transacción Y después como que igual Regala el sub Entonces como que Weón Tengo el glitch infinito de plata Vamos, weón Me regalo sub Me regalo bit De pana, culiao ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con este informe? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Conche! ¡Tumaro, weón! Chad Chad Eh, tú solamente vas a banear por patas Si la pata está sexualizada Alguien puede sexualizar esta pata Alguien lo puede hacer ¡Culeado! ¿Qué son esas patas, weón? Están todas secas, culiao Cáchate esta figura Nah, ¿qué es el link que me mandaste? ¡Culeado! ¿Qué es esto? ¿Están viendo este link, culiao? ¿Aló? Es tu weón Aló, qué chucha, weón Muchas gracias, man Chúpala Maite Bastián Moai Regaló 10.000 Vids ¡Gracias, Moai Con los 10.000 Vids ¡Culeado! ¡Qué grande ¡Qué gris, Moai! ¡Cómo te quiero, Moai! ¡Mira esta pata, Moai! ¡Me duele la cabeza! Chad, ¿les puedo contar algo? Bueno, siento que estoy loco Bueno, yo todos los días creo Más que tengo como demencia Demencia juvenil Bueno, tengo como... Bueno, tengo artritis ahora Bueno, creo... Estoy seguro que tengo artritis No estoy weando Me duele mucho la espalda Todos los días Creo que tengo artritis, culiao ¿Cuáles son los síntomas De esa wea? Artritis Calmado Se puede tener teniendo 20 Estoy seguro, weón A ver Calmado Artritis Síntomas Síntomas Vamos, weón Dolor, rigidez, hinchazón Enrojecimiento, disminución Bueno, no tengo nada de esa mierda Como que me duele Chat, ¿qué hay acá? Chat, ya Necesito que me ayuden Algún doctor del chat Yo sé que hay algún culiao Que está estudiando medicina Y me da paja ir a Ir a pagar el bono Wea, chat Chat, ¿qué chucha hay acá? ¿Qué hay acá? Acá, mira Acá Ahí, justo acá Ahí 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 ¿Qué hay acá? Porque me duele mucho Me duele mucho ¿Qué hay ahí? La espalda, no la espalda El riñón No está el riñón Ahí está el riñón Espera, esa wea puede ser No, ahí no está el riñón, culiao Te pese a la guata Chat, no es Bueno, está el riñón No está el riñón No está el riñón 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 No esté weando ¿Por qué busqué riñón chile? ¿Por qué busqué riñón chile? ¿Qué significa ¿Qué significa esa wea siquiera? Los riñones chilenos son distintos, chat Espérate ¿Dónde chucha está el riñón? Está el riñón Weón, yo me voy a morir El culiao Conchetumare, weón No meme Está el riñón Está el riñón Ese es mi riñón Yo pensé que están como por acá Weón Me voy a morir Reñón chile David Eso Con los 50 Muchas gracias Weón Andáis todo el rato tenso Necesitáis descansar bien Que hable ¿Cómo vas a estar tenso? Soy streamer No tengo preocupaciones ¿Aló? Garz Lock Con los dos meses Muchas gracias Weón Pelado chute Cuando te empujan los mojones ¿What? ¿Aló? ¿Dónde sacó esta wea? Diccionario chileno Motocl ¿Qué es esto? Apañar Al hacer Calmado ¿Qué es esto, weón? Muchas gracias Catata Con los 50 Lumbago Trastorno doloroso Común Que afecta la zona interior De la columna vertebral ¿Puede ser? Justo entró mi mamá Cuando estaba mostrando El video de las patas Y me miró con la mea cara Pa' que aprenda Pa' que aprenda Que su hijo o hija Es degenerada O degenerado ¿Por qué? Muy larga la oración Nunca más soy inclusivo Chat Cállense Desde la hora Todos son mujeres ¿Les parece? Hola chat Hola chat Hola chat ¿Cómo están? Ahora somos el 100% Estaba para el 100% Culeado A ver Mi papá me dijo Que erín meopado Dile a tu papá Que es más weón Dile a tu papá Que es un conche Tu madre Dile a tu papá Que no le sale La internet Dile a tu papá Que no le sale El juguerete De la internet Culeado Mira dile a tu papá Que aprenda Que aprenda No sé Mira lo más posible Es que tu papá Sea un buen hombre de familia Que trabajó toda su vida Que tiene una buena pega Que seguramente estudió también Eh Sabe más que yo Pero hijo culeado Pa'o también ¿Cómo sabe weón? Es que me insultó a mí La verdad es que no tengo recursos De vuelta culeado Y no puedo decirle nada de vuelta ¿Qué hago? Igual me humillaron en vivo ¿Qué hago ahora culeado? Chico Terry Con los dos meses Muchas gracias Saludos a la esperanza man Saludos culeado Hola chad ¿Cómo están? Chad Si a mí me da algo Al riñón ¿Alguien me puede donar un riñón? ¿Alguien lo haría? Bueno Espérate 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 un poquito Espérate un poquito Si no tengo fans Que me quieren dar un riñón Entonces no tengo fans Chad Lo siento mucho Chad Lo siento Bueno Este culeado Este culeado de la noche El Kung Leo culeado Le regalaron un riñón Se lo dieron Gratis culeado Pero así de gratis culeado Chad Nadie me puede dar un riñón No tengo 18 para hacerlo No me importa Nos vamos al mercado negro Chad Nadie tiene un riñón para darme Verdad Nadie me daría un riñón Qué hijos de puta Má Lo odio chad Sabes que me Chad Cierro el stream Me voy para siempre Voto 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 Juan Ignacio Con los 50 Muchas gracias Chad Me voy a hacer tiktoker No me voy a hacer tiktoker He estado pensándolo Me voy a hacer tiktoker Así que como Me quiero un tiktoker Y hago Chad Al Mariana le funcionó Al Mariana tiene 40k de viewer He trabajado como 2 años En esta plataforma Me voy a hacer tiktoker Pico Me voy a hacer tiktoker Chad Me voy a hacer tiktoker Culeado Prepárense Para la falta Para la falta De ortografía Así como La ausencia De figuras paternales Culeado Prepárense Conchetumare Que se viene al chat Se viene al chat Conchetumare Si Como que comillas trabajado Hijo puta Otro canal muerto Chat tiktok no cuenta Juan a la cabre Le va de pana También cabre Bien tiktok Juan le va también Juan yo Estuve viendo Estuve sapeando con la cintia Y como que en una hora Tenía 70k De visitas Conchetumare Está pero Está loca Juan tiene 568k De visita Weón Ah no Chat Disculpen Chat No están viendo Disculpenme 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 113k Animal Animal Que bien que soy amigo Esta weona Así me tira para arriba Nomás Culeado Oh shit Vamos weón Es re fácil Conseguir visitas En tiktok Y señores No se porque Aparte que chat De repente yo Estoy en tiktok Scrolleando de pana Me salen puros videos Míos Puros videos que ustedes Resuben Y de repente Les va de pana Hace como 10k De like La wea Y la subió Como un culiao Con 100 seguidores Entonces si yo Subo de pana Se viene Se viene Chat Bueno De más que igual Les salen Les salen Weas mías Porque nos espían A todos Ya lo dijiste He hecho muchas cosas Repetidas en este canal Que no te sorprenda Culeado A ver este ya Lo vimos calmado Soy otro Capri Estoy orgulloso Tiene que farmear De pana Tiene que puro Farmear De pana Weón Que esto Como eso Como eso Estoy investigando Cintia Si estás viendo El directo Estoy investigando Para ver Que clase de cosas Tengo que hacer Para poder triunfar En tiktok Estoy investigando Si realmente Me voy a ser tiktoker Tengo que estudiar La wea Se viene De Free Fire También MX No estoy weón MX Porque de más que Algunos se creen Esa wea Mxn Salve Con los 100 Muchas gracias Cristian Yo soy Moro Monorreno Solo con un riñón Y así que se puede vivir Sin un riñón Pero yo quiero 2 Pero yo quiero 2 Todo bien Respeto Pero yo quiero 2 Muchas gracias Con los 100 Pero man Muchas gracias Kiri Kiri Usu Con el Prime Muchas gracias Juan Ignacio Con los 50 Muchas gracias Besitos Mxn Salve Besitos Man Y esto ¿Puedo usar la Peggy Por like en tiktok? ¿Qué hacemos si de verdad Me va bien en tiktok? Quiero realmente 40k de viewer Pero todos son de tiktok ¿Quiero realmente eso? ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Cómo? Sabias que si miras Para arriba Y después para abajo Y te tiras un peo Yo te lo atajo Gracias jabalí Este weón Este weón No sé No vi yo No vi yo No vi yo ¿Por qué le va tan bien Este weón? El Kaby Lame Weón salió como en las noticias Chas no es de ácido No es de ácido ni de Pero de repente Este weón toma videos Obviamente Ridículamente Falsos Es como ya esto Esta weón Que está weando Llega y pela una papa Una weón así Le va de pana No lo comprendo No es de ¿Cómo va a ser de Chat yo podría ser Kaby Lame Chat podría ser Un multimillonario Man Ustedes no lo comprenden Chat voy a ser el Mariana De aquí a un año Se lo juro Flamsito Con los 200 Mucha gracia weón Llorando fuerte Ahí ya Ahí ya Bueno chicos Entonces vamos avanzado A la siguiente Este no es el que tuvo beef Con el moai O era otro ¿Era este? O era otro ¿Cuál era weón? Esa es la más importante Ya Ah ya Vamos a salir de la clase Total después veo la grabación No más hermano Hoy presentamos top 10 personas Que se engañan a sí mismos Chat yo destrozaría tiktok Conchetumare se lo juro Esto no es ego No es ego culiao Pero lo destrozaría Juan me culiao de pana Tiktok Juan se viene Y que tenga hipotiroidismo Gato feo culiao No ni sé que es la pegi man ¿Cuántos likes tiene? 19k Irreleante chat O la pegi tiene 40 Y en Instagram pues culiao Chat la pegi va a ser Multimillonario también Muchas gracias Mister Helado Con los 80 Muchas gracias weón Hola chat ¿Cómo están? No será bonito el gato Lo dije para subirle el ego a la pegi No crean todo lo que digo chat No soy una fuente muy confiable De opiniones No les va a mentir weón Pequi cuica totalmente Una genia Este engos intenta matarlos Pero los fusilan a tiros ¿Qué está weón? Lo voy a matar ¿Qué tiene que ver conmigo? Este es un clásico Este es un clásico Weón creo que este video Lo hemos visto como 5 veces Solamente 5 veces en stream Pero weón Lo siento clásico Este video lo tengo como al nivel De la haya ya Así que es ridículo No sé por qué Me da mucha noción Rápido por eso Le sacan un video Oh si Subí la película entera este conchito madre ¿Aló? ¿Quién weón? Hola chat ¿Cómo están? Bienvenidos Con los dos meses Nueva alerta No sé No sé Un cristian épico Así lo había visto Muchas gracias Fantasmita Está bonito Tenemos que ver el rate Hoy día Lo tenemos un poquito Botado Ayer el stream Estaba re chill Estaba muy chill Me encantó Estaba muy chill Man Estaba de pan Yo no sé Que yo diga que estaba de pan Igual es como voy a chuchar Yo hice el stream Igual como que estaba un poquito extraño Es la primera vez que me compro bits Y serán todas para ti El domingo pasado Cumplí años Podrías decirme Feliz cumpleaños atrasado Feliz cumpleaños atrasado Salve Esquivel Muchas gracias Con Tommy Río También con el resub Muchas gracias Aguanta con chito madre ¿Y por qué te fuiste entonces? Porque era tarde Era muy tarde ¿Aló? ¡Hoy la voz está fuerte! Con chito madre Chate, estamos investigando TikTok Los que están llegando recién Estamos investigando TikTok Porque me voy a crear un TikTok de clips Bueno, alguien de acá ve TikTok Uno del chat sigue en TikTok Bueno, a mí es que funciona de pan A mí es que funciona de pan Chate, está verificado Bueno, y le tengo que copiar Todo este con chito madre Bueno, 500k Pero no tiene más que la Capri Irrelevante, Mischief ¿Qué hace? ¿Aló? Quieren, tu barba parece bello público Mira mierda Hace literalmente dos días Me están Juan, me están chupeteando por la barba Juan, me están literalmente Diciendo por aguas bonitas de la barba ¿Qué pasó acá? ¡Ah! Después de ese trago La voy a invitar a salir Olvídalo Yo soy casada Ese es su problema Yo tengo que cerrar el bar Ah Va a saltar como un salvaje Que asco man ¿Qué es eso? Que chucha Pero cabrón, ¿cómo me mojáis a mí? Sí, papá Si te estoy pidiendo ¿Para dónde vais? Para el tío Pues para eso te arreglaste tanto Ya mucho Hola chat ¿Cómo están? Ya mucho culiado Buen pesado Buen pesado Como le hacía eso a tu mamá ¿Qué edad tienen concha de tu madre? Buen Buen está muy actuado ¿Cómo que buen pesado? Ya no Ya no me hagan esto Estaba reactuado Como que buen pesado El hijo puta que le grita a la teleserie No Ya chat Ya No Ya mucho Es real ¿Cómo va a ser real? Y si es real Es un troleo de pana Créalo o no Hay gente que tiene buena relación con la mamá Le puede hacer una jugarreta Un chisterete virtual Sin que te Sin que te castiguen un mes culiado Créalo o no Esto pasa Hay familia funcional Chet Buen pesado Si pero es que es tiktok Buen Buen hacer tiktok Aquí Carol MC Rapeando Improvisando Buen se me había olvidado esta canción Buen 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 Pongo Cuatro Sin zapatos Yo te digo esto Pa' que pasemos un buen rato Tengo coca Tengo fanta Baby A mi nada me falta Tengo tres metros de tula Yo sé que a ti te encanta Oh shit ¿Por qué? Buen Me acuerdo Buen Se me había olvidado la we Ah la wea vieja Yo sé hacer Lo que hacer Esta 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 La wea vieja Que tiene Yo me he equivocado Baby Lo siento Me comí El último Chocolito Baby No estaba Ni tan rico Para un Remember me podí chupar El pico rico Que es un dulce De fruna Te la creíste Chupa el pico Bendiciones Y aquí se despide Su favorito Carol MC Baby Ahora soy un mito Wea vieja Culiao 2019 Humor 2019 Culiao Cristian Este video Sobre tu vida Mira que esta mierda A ver El chavo del ocho Joven aún Estas 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 Se las Cantan Literalmente Señores De 50 Vestidos Como niños De 8 Años Evigo Yo me pregunto Cuáles eran los límites Digo chucha Chespirito Hoy es hecho el chavo El 8 con 90 años Así El conchito mal He hecho pico Así Bueno Re hecho pico Pero aún actuando Aún haciendo con un niño De 8 años Bueno Podría llegar a ese punto El educhil Lel Con los 50 Muchas gracias Weón Con los 100 En realidad Culiao Cuaco Con los 5 Que pasa Weón Chupala tú La Juaco Muchas gracias Weón Pero está Rextra Muchas gracias Weón Está bonito Este tema De tu stream Es un Es un Regroll Por esta altura Le hago click Porque le quiero hacer click Lo quiero hacer Weón Unos videos De terror Para asustarnos Eh Que el radio Puede que para rato Weón Es que chato Ustedes saben Cómo son estos streams Tan malos Weón Digo no malos Pero como Hacemos cualquier mierda Weón Literalmente Todos los streams Son hacerle click A la weón Que me manda Mi chat Estamos bien con ello ¿Alguien tiene alguna queja De cómo estamos manejando Los streams Culeados Algún chito Mare Con alguna queja Quiero ver Lo quiero escuchar Lo quiero escuchar Weón A ver Una anécdota Del sole ¿Qué es el sole? ¿Qué chucha del sole? ¿Qué significa eso? Una anécdota del sole ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué habla? Ah Yo Ustedes tienen una queja A ver díganmela A ver escríbanmela Culeado Ah Pero estoy con choca Por no poder esa Weón Ya no quiero morir Otaku Horny Con el play Muchas gracias Feli Dorex Con los dos meses Muchas gracias Gracias por la suscripción X Oye El video estoy pasado a poto Mira con chit madre No estoy pasado a poto Gracias Chovix Con los 50 Weón ¿Alguna anécdota del cole? La he contado Literalmente todas Man Todas Pero todas Culeado Todas Weón es ridículo No hay ninguna wea Que no haya contado Es malísimo Aparte Las que me quedan Son refomes Por ejemplo Una vez cuando chico Son muy fome Las que quedan Culeado Como que Por alguna relación cuando chico no me bañaba, weón. Como que me bañaba como una vez a la semana, por alguna razón. No sé qué chucha pasó. Después como que me pegué el switch y como que no... Como que, culiao, como que me bañé todos los días después. No sé qué pasó. No sé por qué mi mamá me dejaba ir a ese extremo, culiao. No, ya, como dos veces a la semana, culiao. Hacía frío. En Linales hacía frío, culiao. La wea es que iba con el mismo buzo todos los días también. Culiao, ¿qué es esta mierda? Igual iba como en quinto básico, culiao. Para lo malo, culiao. La wea es que un amigo mío fue y dijo en un consejo curso que yo iba todos los días con el mismo buzo. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta más grande, man. Y el conchetumare lo dijo enfrente de todo el curso. Qué hijo de puta más grande, weón. Qué hijo de puta más grande que era, weón. Me estoy acordando, conchetumare. Lo voy a ahorrar de Whatsapp, conchetumare. Hijo de puta, weón. Estaba pasado a... ¿Qué en quinto básico? ¿Es físicamente posible estar pasado a la en quinto básico, weón? Bueno, ahí no tenéis como glándula de... Chate, no tengo una puta idea, weón. ¿Qué estoy hablando? Hugo, con los tres meses, muchas gracias, weón. Vamos por los dos meses, ah, weón. Oye, vais tres meses suscritos. ¿Cómo que vamos por los dos meses, animal? Vais tres meses, ah, weón. Espera, Hugo, vos. Todo, muchas gracias, Hugo. Aguante con los 50. No, aguante con los tres meses. Estoy tan... ¡Rot! ¡Soy un rot! Ah, esa historia no es fome. ¿Cómo que no es fome? ¿Es fome? ¿Mala historia, weón? Creo que tengo más... Creo que tengo más historias así. Los clásicos que no mueren. Man, chuvalo. Man, man, cállate, weón. Man, cállate, conchetumare, weón. Mi queja es que no tienes contenido y el chat tiene que estar ayudándote. Mi queja es que el chat me permite no hacer absolutamente nada porque le gusta igual. Mi queja es que puedo hacer just chatting, literalmente, por Diego, la weón y al chat le encanta. Esa es mi queja. Mi queja es que chat, 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 chat. A esta altura no hay progreso porque nadie quiere progresar. Estamos en un momento bastante cómodo. En un momento de nuestra carrera bastante cómodo. ¿Qué era en reacción a este video, por favor? Willy Sador, cumpleaños feliz. Oh, shit. Cumpleaños feliz. Pero esto es como una versión sexy de cumpleaños feliz como la Marilyn Monroe. Cumpleaños feliz. Hola, Cristian. ¿Te viste, Blitz? ¿O lo conoces? Si no te lo recomiendo. Está en Netflix y la voz del prota es Lalo Garza. Es lo bueno del anime sin lo malo del anime. Espera, ¿ustedes ven anime doblado? Son los animales, culiao. Muchas gracias Call of Duty Max con los cinco meses. Animal, animal, culiao. Veí anime doblado, weón. ¿Aló? ¿Qué chuchas? Bueno, conozco Blitz, pero nunca lo vi. Es que, a esta altura, weón. Cumpleaños con todo el corazón. Que los cumples feliz. Espera, ¿no era Monroe? ¿Y quién chucha a Marilyn Manson? Ya, espérate. Me ponen que nunca había... He escuchado como referencia a esta weón. Nunca lo he visto en la vida. Marilyn Monroe cantando feliz cumpleaños. Era como full sexo, ¿no? Vota, Cali. Con los tres meses, muchas gracias. Juan David Eso con los cincuenta, weón. A ver, mira este link. No, es un Rickroll. Es un Rickroll, espérate. Lil, tú la sigues bailando. Ah, sí lo hemos visto, weón. Ahora no carga YouTube, calmado. Sexo. ¡Ay, igual incómodo! ¿Lo ven incómodo? Es que igual incómodo. ¡Ey! ¡Cayó! Porque igual es para el presidente, weón. Es como una wea de república. Y ha ido orgambeando, cantando feliz cumpleaños, culiado. ¡Qué gris! No, espérate. Espérate. No que el presidente... Este no fue el presidente más caliente que la chucha Bill Clinton, ¿o no? Ese era. Bill Clinton era el buen caliente que se cagó. ¡Calmado! ¡Calmado! Este se cagó la esposa con Marilyn Monroe, ¿o no? No solo Clinton y Kennedy. Los mayores que dejaron de los sexuales. ¿Fue Bill Clinton o no, weón? Ah, no, fue con Monica Lewinsky. Lewinsky. Sí. Era Kenny. Ay, yo no tengo puta idea. Connie, con los nueve meses, muchas gracias. ¡Ey! A ver, espérate. Las cobra el water y no aguanta más la laxante que esto. Las cobra para tu agua. Muy malo. No me mandes esto de nuevo, güey. Espera, me lo había mandado. Bueno, me lo mandó como diez veces. Malísimo. No sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, ¿eh? ¿Qué opinan, weón? La canción que canta la rata en la fiesta de la granja. ¿Qué es esto? Ah, Mr. Bombastic. Super fanta... Esta tiene copyright, la concha de tu madre. Lo siento mucho, güey. Tienes nada que hacerle, güey. Hey, everybody. Welcome back to another adventure of Coffee Girl Gaming. ¿Por qué? Bueno, yo de verdad que no entiendo por qué me mandan estos videos, güey. ¿Por qué, chucha, me mandaste este video, güey? Bueno, yo de verdad no lo entiendo a veces. Tú para que veas esta güey entera. ¿Pero qué tiene que ver con cualquiera? Una mina haciendo un gameplay en inglés re random. No lo comprendo. Güey, estos viewers... Estos viewers son tan extraños, güey. Tan extraños. ¿Por qué me mandaste esta güey? ¿Aló? No lo comprendo. Ya vamos con business de terror. Ya quieren un business de terror. Ya, ya, veamos, güey de terror. Ya, manden, güey de terror, chas. Por mientras la de... Interludio, chas. Bueno, mientras encuentras, güey de terror, me pongo la de... No es como... Bueno, no es como creepypasta interactivo. No salió mi Prime, pero era pa' decir viernes de terror, porfa. No es como un creepypasta interactivo. Historia de terror interactiva de Dol. Oh, chas. Hola a todos, bienvenidos una vez... ¡Ey! ¿Qué tal, güey? Historia de terror interactiva de Dol. Bueno, no exististe. ¿Ah? ¿Ah? Hola, conchito Mario, güey. Bye. Ay. I like playing Roblox. And I like going outside. I miss school when I'm such... ¿Qué es esto? Escuchamos a Luis Jara en el primer lugar de... ...la nueva canción de Luis Jara. Chileno Luis J... Lucho, ¿estás ocupado? Te tengo noticias. Hola, mi rey. Estaba esperando tu llamado. Lucho, me contactaron de festivo. Juliado, meo patio, güey. ¿Me estáis güeyando? Viven en la plaza este güeyón. ¿Qué es, po? ¿Estás seguro? Así es, pero aún no decían quién será el artista principal. Ahora... ...es el momento de Lucho Jara. Se ahorra el stream por 15. Bueno, no hemos hecho nada. Vani hable hoy día. Es increíble que todos los días hay algo vani hable. Ridículo, güey. ¡Aló! Nos regresamos. Mira la historial de mi hermanito, teniendo sexo en Roblox. Pero está escrito como XE, XO. Espera, ya, esto está muy interesante. ¡Accede para confirmar tu edad! ¡No puedo ver sexo en Roblox! ¿Para qué chucha exista, entonces? ¿Qué es esta mierda de vida, güeyón? Si no puedo ver sexo en Roblox, man. Luis Miguel... ...no sabe con qué se está metiendo. Un golpe de suerte podría cambiar El tiempo perdido Que en el vacío que dejaste ayer A partir Chat, yo los aprecio, Caleta. Pero andan bien como la corneta para mandar videos. Yo no he mandado nada Pero andan bien pa' la pichula. ¡Gracias, Maxiax! Bueno, y esto lo de like, ¿por qué tiene tanto? ¿Por qué la gente odia tanto a Lucho Jara, güeyón? Luis Miguel se presentará en Ginia del Mar. ¿Qué pasa, Maxi? ¿Cómo estás ahí? Muy bien, ¿tú? ¿Todo bien? Bien. Oye, idea mía. ¿Vinieron más fans de Lucho Jara que Luis Miguel? ¿Sabes qué? Mira, te tengo una idea. En la canción Tengo Todo Excepto a ti Yo le daría un vuelco. Ya, a ver, qué güeya dice, man. ¿Quién pensó que esto era una buena idea? Me estáis güeyando. Pensé que era un video doblado. ¿Qué le dijo Netflix que era una buena idea? El Sol de Chile. Pero están como güeyando Que Luis Jara tiene un ego gigante. ¿Qué es esto? Por ejemplo. Tengo Todo Excepto Claramente están como jugando con el meme De que Lucho Jara es un ególatra de culiado. ¿Por qué tiene tanto dislike, güeyón? ¿Aló? Y la humedad Buena, ¿no? O lo otro que podría ser Hacer un dúo. ¿Andar con mucha pega? ¿Te finca? Ahí vamos. Ahí vamos. Trabajando, ¿no? Luis, a escena. Ya, compadre, vaya usted primero. Sí, no, no te pongas nervioso. Si el monstruo no muerde. Ya, que le vaya bien. Esta gente es tan rara, güeyón. Esta gente es tan estúpida. ¡Ya! ¿Me mandan un video bueno? ¡Oh! Nada. No voy a decir que voy a cerrar el stream Porque con Chetumale Lo va a cerrar el stream, güeyón. Pero ya, culiado. Mucho, güeyón. ¿Me mandan un video bueno? ¿O nos vamos a poner... ¿O van a cambiar las cosas por acá, chef? ¡Un video bueno! Ya, con Chetumale. No quiero ver tu opening. Ya. ¿Un video bueno, chef? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Chetumale sonido, güeyón. Prepárense para el streamer. ¿Iba a Net Mioh? ¡Oh, sí! ¡Gracias, Chris Wex con los 50! ¡Caba el JIT con los 7 meses! ¡Está interesante, güeyón! Chad, esto es lo que llamo yo El Terror Tracker, culiado. Este es el Terror Tracker. Con Chetumale, güeyón. ¡Chad! Chad, es literalmente esto. Es literalmente esto, calmado. Espérame un segundo, güeyón. Chad, es literalmente esto. Es literalmente como... Calmado. ¡Es literalmente esto, culiado! Como poner música creepy. Chad, es literalmente por el música creepy. Y es muy tryhard. Es muy tryhard, culiado. Chad, no sé qué decir. ¿Por qué soy tan hater? Con toda la weón, man. ¿Qué? ¿Chad le dio miedo? Es como esto, culiado. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué miedo da? Está re chill, güeyón. Está sentado debajo del sillón viendo tele, culiado. Así se ven ustedes a las 3 de la mañana viendo, güey, en la tele, man. Veamos este video. No, man. Me caí de chat. Increíble, güeyón. Chris Wex, con los 50. Muchas gracias, güeyón. Lupos, con los 50. Muchas gracias, güeyón. Estoy agriendo, güey. Estoy agriendo, güey. Calmado, estoy agriendo, güey. Estoy agriendo, güey. Estoy agriendo, güey. ¿Qué tal? Van igual. Número... Es como a ser vaneable, güeyón. Igual me da miedo, culiado. Espérate. Haircake no lo podemos ver. Lo que endo que esto... 11 minutos. No... Chat. Por eso no hacemos bienes de terror. Porque nada nos da miedo. Porque no tenemos... Bueno, no somos full soy. ¿Saben por qué no hacemos bienes de terror? Porque estamos construidos distintos, culiado. Estamos operados del nervio. Y culiando de pan. Risa de mono borracho. Esta güeya me hizo cagarme de miedo. A ver, debes... Guance malo, te lo juro, Freddy. ¡Ya! Chat. Chat, vamos a cancelar. Alex, el capo de accionario chileno. ¿Ya pico? ¿Aló? ¿Poto coño? ¿What? Cuspeando. Salir rápido o a gran velocidad. ¿Eso es chileno o no? El auto salió cuspeando por la calle. ¿What? ¿Qué habla, loco? ¿Te tiráis la misión, entre paréntesis, concretar sexualmente? ¿Eso significa tirarse la misión? ¡Me estáis hueando! Para dos, para que voy a comentar. Diccionario chileno, ¿eh? Expresión. Yo pensaba que ir a robar. ¡Aló! La misión, esa es la expresión. Te, espacio, tiray, espacio, la, espacio, misión. Esa es la expresión social. Chilena, ¿vale? ¡Came, jame! ¡Ey, muchas gracias, Jampi! ¿Para contar sexualmente? Ejemplo. ¿Estáis listos? Gordita chupetona, coma. ¿Te tiráis la misión? ¿Qué es esto? No puedo, ¿eh? Te lo juro que me viene a vivir a Chile. Te lo juro. Es increíble. El siniestro caso de Wikipedia y Gris Benoit. ¿Por qué? Uy, espérate. Creo que sé quién es Gris Benoit. Gris Benoit. ¿Este es el weón? ¡No! Este es el weón de la WWE. Que como que se volvió loco y mató a su familia y después se mató. Puta, ya me sé la wea antena. Ya despoileado, culiao. Qué malo, ¿eh? Ten, 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 ten. Bueno, están todos restringidos por el hacha. Lo siento, güey. Muchas veces ocurren historias o existen cosas realmente misteriosas. Pero que debido a su tan difuso contexto o en su defecto, a los simples de su desarrollo, no ameritan una investigación extensa y mucho menos un video. Pero son cosas que siguen siendo interesantes. Sí, ya tengo 15 años. No puedo ver videos de mayores de hacha. Lo siento mucho, güey. Y que de algún modo tienes que conocer. Es por eso que aquí te presento Tres misterios cortos de internet. ¿Quién puso zeta con chitumare? ¿Quién fue el hijo puta? ¿Quién fue el hijo puta que puso zeta, güeyon? A ver. ¿Quién puso zeta con chitumare? ¿Cómo se te ocurre mierda? Este es el pic. El pic del contenido. ¿Cómo se te ocurre poner zeta? ¡Animal! Ah, es que... Uh, what? Dejaban el tiempo, culiao. ¿Cómo pasó esta mierda? ¿Aló? Muchas veces ocurren historias o existen cosas realmente misteriosas, pero que debido a su tan difuso contexto, o en su defecto, a los simples de su desarrollo, no ameritan una investigación extensa. Me pueden creer que me canse. Y mucho menos un video. Pero son cosas que siguen siendo interesantes y que de algún modo tienes que conocer. Es por eso que aquí te presento tres misterios cortos de internet. Bueno, en el chat. Chat, limpien el chat. Limpien los zetas. Puedes limpiar los zetas, chat. El contenido prohibido siempre ha sido relativamente fácil de encontrar en la web. Aunque bien es cierto, que por un lado cada vez parece proliferar más el contenido enfermo y degenerado. A su vez este, es mucho más fácil de localizar y banear. Oye, Cristian, si quieres ver el guberto de Telegram, antes de las redes de la típica web. ¡Gracias, Ozzy! ¡Se les da más treta, amigo, los 50! Para compartir archivos anónimamente, hubo una web que servía como hogar para lo hórrido. Paranoia.com es una página creada a mediados de la década de los 90, cuyo propósito, según la gente detrás de ella, era proporcionar un lugar para el libre pensamiento. Chat, le apuesto que subían puro CP, se lo juro. Siempre son lo mismo con esta web. Siempre la misma web con esta mierda. Con la libertad de expresión válida y burlando... Bueno, se ve gore, horrible. ...incluso de aquellos que pretendían censurarlos. Este era un sitio completamente ácido, donde era posible encontrar opiniones controvertidas. Pero lo más llamativo, sin duda, eran los contenidos que podían llegar a alojarse en la propia web o a los cuales podía dirigirte, pues funcionaba principalmente como un directorio de enlaces, algo similar a la Hayden Wiki en las redes Sonium. F por Chile, F por mis 70 lucas, culiao. Bueno, yo feliz porque he perdido Chile. Ya no me tengo que preocupar por la Copa América. De los días que juega Chile, yo de pan. Estoy muy feliz, güey. Ahora puedo hacer lo que quiera a la hora que quiera sus días. Yo de pan. Casado, si vendías tu trotadora, me compré una hace tres semanas y te quiero agradecer por hacer stream tan tarde ya que uso ese horario de 6 a 8 para trotar y después me quedo raja viendo tu stream en nocturno. ¡Cállate, llamboseyur! Muchas gracias con los 11 meses, Julián. Muchas gracias, güey. ¡Maxiax! Con el dólar, güey. El mayor misterio de Internet es ¿Por qué el Cristian no se va a preso si no paga sus impuestos? ¡Sí pago mi impuesto, Chavo! Políticamente incorrectas. La variedad de enlaces que ofrecía paranoia.com estaba cimentada principalmente en teorías conspirativas, supuestos manuales de control mental, cracking televisivo, ya sea par... ...falleció hace tres meses por COVID. Vivo por Bellavista cerca de la plaza y solo veo a gente aglomerada sin tener un mínimo de empatia por esta mierda de virus. Solo espero que todo no vaya a peor. Puta, güey. La gente que sale así nomás... Bueno, de repente hay gente que sale sin mascarilla. Gente que claramente no le ha afectado personalmente. Los culiaba horrible, güey. Los culiaba horrible, man. Yo conozco muy poca gente que no haya conocido a alguien o haya tenido algún familiar que le haya pasado algo con el coronavirus, güey. ¡Qué chucha, güey! Gente culiaba, güey. Si al final seguimos así culiaba porque hay gente culiaba horrible que no toma las precauciones en esa área, que sale sin mascarilla, que de repente tiene un par de síntomas y igual sale. ¡Qué hijo de puta, güey! De qué hacerlo, lo siento, güey. De verdad que lo siento, güey. Draxys, Colosien, muchas gracias. Dark Blue con la lukita también, güey. ...a robar señal de canales de paga o llegar a interceptar e interrumpir señales en vivo. Cosas relacionadas a la eutanasia, la compra y venta de drogas y servicios íntimos, además de mucho contenido de carácter... ...per... ...si alguna vez hubiese existido algo remotamente parecido a aquello supuesto... ¿Por qué parecí peruano? ¿Cómo es? ¿O qué habla, man? ...de la Deep Web sin duda estaba aquí. Y si bien, no fue ni el primero ni el único sitio de esta naturaleza, si fue el que consiguió más popularidad, sobra decir que la página web como tal ya no existe y solo es posible visitarla por medio de la herramienta Wayback Machine, aunque solo te permitirá ver la página principal. Aunque... ...hay algo curioso con esto... ...y es que si escribes la dirección web en tu navegador... ...chantaku ...te redireccionará a la página oficial de Disney, lo que quiere decir que esta empresa compró el dominio. Nadie sabe ciencia cierta... ¿Qué? ¿Tiene alguna idea de cómo funcionan los dominios, culiado? Yo puedo comprar www.dinnichumabelpicohorriblelosodio.com y lo puedo redirigir a la página de Disney, culiado. No significa nada que redirija a cualquier página web. No funciona así. Y aunque probablemente... Bueno, culiado, yo, cristiangos.com, lo puedo redirigir a la NASA y no significa que yo sea reptiliano. Existe una explicación lógica. Es cuanto menos... ...raro. Como todos sabemos, varios artistas, sobre todo músicos que hoy... ¿No cachaste? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo, güey? Iniciaron su carrera por medio de videos de YouTube. Es probable que seas fan de alguno de estos casos de éxito. Pero hay uno en especial el cual, desafortunadamente, nunca pudimos ver cumplir ese sueño. Una chica que, muy seguramente, estaría convertida hoy en día en una superestrella. El 25 de agosto de 2006, una chica llamada Elena Cohen abriría su canal en YouTube en el cual se dedicaría a subir videos cantando algunos... Esta es la que un fan le disparó, ¿no? Además de algunas creadas por ella misma. Tenía una voz prodigiosa y con justas razones. Estaba convencida de que tenía lo suficiente como para dar el salto al éxito. ¿Cuál era el youtuber que había contado que literalmente se metió un güey a su casa porque lo quería matar? Lo quería cuchillar y su plan era matarlo él y quedarse con su polole. Y era un youtuber re famoso, culiado. ¿Quién chucha era? ¿Se acuerdan? No era el rubio, culiado. Puedo reflejar en cómo entre los años 2010 y 2011 ya había alcanzado la cifra de 10.000 suscriptores. Algo que en ese entonces era todo un hito. A la casa de Logan Paul igual se metió un buen raro. Un día desapareció por completo de internet. Si buscas su canal, te encontrarás con apenas 8 videos subidos que deberían ser muchos más. Ella era una usuaria muy activa y siempre mantenía al tanto a sus seguidores de lo que estaba haciendo. Es por eso que el hecho de que haya presumiblemente puesto en privado gran parte de sus videos y se haya esfumado por completo de internet es algo definitivamente anormal. Aunque ciertamente el caso de Elena Cogen podría meritar su propio video de investigación. Pero esto pasó. ¿Qué pasó? ¿Aló? Me mandó una hueá de Twitter. Patricio Endomédico, hoy 10.10pm la variante de ella vista ¿De qué sirve tanto esfuerzo los equipos de salud tantas noches sin dormir tantas... ¿Qué es esto? ¿Esto es de acá de Chile? Es que ¿sabes qué? Esta gente hueona porque elige ser hueona, te lo juro. Qué gente de mierda. Tan poco empática. Culiado, después les va a dar la hueá. Bueno, apenas se contagien van a ver las consecuencias. Como típico post de estos culiados que son antivacunas y que después les da el virus. Y están así como no, era tan ahueonado. Bueno, he visto tantas capturas así. Ridículo. Gente culiada estúpida. Tal y como hizo el usuario Mick Crowley. Todo parece... La gente no entiende que si hoy se han hecho cuarentena desde el principio ahora podrían salir de pana. Estarían... Bueno, hay países que no usan mascarilla porque están así de pana. Que Elena en algún momento sufrió acoso de aparte de una persona. ¡Acá no! Porque somos hueones. No nos podemos dar ese lujo. Posiblemente de un enfermo mental quien durante mucho tiempo afirmaba toda clase de cosas extrañas sobre su relación con ella. Desde ser una especie de manager personal hasta posiblemente hacerse presente en su vida causando algún incidente desafortunado y en algún momento dejar un comentario en un video afirmando que ella ya no se encontraba con vida. No obstante, más allá de las pistas sobre aquel extraño fanático enloquecido, el que ocurrió con esta chica es definitivamente un misterio del que afirmar cualquier cosa sería solo especular. Capaz que se fue. Aunque podría asegurarse ligeramente que se encuentran con vida. Lo más curioso es que considerando la fama que esta chica ganó en su momento, en la actualidad es... Capaz que se fue, nomás. Espera, Gracias Phantom con los 50, muchas gracias, Beja Boncio con los 2 meses, muchas gracias. Te di el prime sin querer, devuélvelo, mira el hijo puta. ...encontrar algo de ella en la web. Su nombre no arroja ningún resultado más allá de su canal de YouTube y en un todo. Es como si nunca hubiese existido y de hecho, incluso su acosador, quien en sus mensajes delirantes afirmaba saber todo sobre ella, también le ha perdido el rastro. ¿Qué ocurrió con ella? ¿Se encuentra bien? ¿Algún día volverá? Esas son preguntas que probablemente nunca obtendrán respuestas. Bueno, y ojo, tampoco era como famosa, era como una mina, era una mina normal, nomás, weón. No era famosa para nada, weón, era... Culeado, qué raro, weón, hay gente muy extra en internet, man. Nadie está a salvo. Bueno, hay gente que ni siquiera tiene que ser youtuber o streamer para tener acosadores a web para el pico. Hay gente culeada rara, weón. Esta es la primera vez que Donovitz puedes mandarle un saludo a Nini. ¡Saludo a Nini! El Nachop con los 100 bits, muchas gracias, weón. También le ha perdido el rastro. ¿Qué ocurrió con ella? ¿Se encuentra bien? ¿Algún día volverá esa? Valor por Tamaulipas. ¿Qué? Gracias, Draxys. El siguiente no es un misterio propiamente dicho, pero sí una historia bastante particular, digna de mención y de alguna forma incluso inspiradora. El estado de Tamaulipas en México tiene una larga y lamentable historia de violencia a causa del crimen organizado. En medio de todo ese caos, el primero de enero del año 2012, una página de Facebook bajo el nombre Valor por Tamaulipas fue abierta por un usuario anónimo dispuesto a denunciar abiertamente todas las actividades violentas e ilegales realizadas por los grupos criminales. No pasó mucho tiempo para que esta página alcanzara una popularidad relativamente alta, pues las cosas reportadas por este extraño usuario eran definitivamente tajantes, crudas, e incluso superando los límites que los medios periodísticos convencionales no se atrevían a cubrir. Luego de algunos meses, uno de los grupos de narcotraficantes comenzó... Alguien dijo chale lento, están todos taimateados por los CETA, ya dejen de taimatear los CETA, ya mucho. Ya mucho ya, que se expresen culiado, ya pico. Espera, dan 10 minutos para el CETA, sí, con razón culiado. Ya, yo sé que están acá culiado, ya mucho ya, por medio de los mensajes directos... Bueno aprenden, no van a aprender nunca, pero esta fue una búsqueda sin éxito. En algún momento, el administrador de esta página desafió abiertamente a los criminales, resaltando que él no pretendía ser un héroe y simplemente cumplía su labor como ciudadano. Esto naturalmente hizo las cosas mucho más álgidas. Lo único que se... El mayor viernes de terror es el que viven en Santiago en ese carrete masivo. Cuide monos y vacunense a chupar tu lana y el mar. Espera, este es real, Nicolás Copano, cogeón. Ey, chupala Neymar, culiao, muchas gracias, Nicolás. El real, obvio. Bueno, es muy posible, es muy posible, culiao. Chad, la última estaba reclindida, no la quiero ver, espérate. Perdí el internet, Chad. Oh. Uy, el internet suena como... Espera, la intro de 007 sound system, culiao. Oh, shit. Baterista, Yaku, los modelos son raros, pero trae... ¿Qué pasa? Hola, soy nuevo suscripción, me, me, de... Hola, soy nuevo suscriptor, te quedan los directos, muchas gracias, Matiwis, con los nueve meses, con bienvenidos a este stream, primera vez que se pasa, culiao, muchas gracias, guión. ¿Qué es esto, guión? Otro más. ¿Tryhard? ¿Qué tryhard? ¿Qué solo, guión? La voy a golpear, guión. ¿Cuál es este de South Park? ¿Un marciano de South Park? Julián, ven, cabrón. Ya, ya. Ya, culiao, ven, qué buena, güey, ah, por culiao. Ah, ya, ya, mucho, buen día. ¿Querés acolí a forzada? Güey, me reí de verdad. ¿Cómo que erís a forzada? ¿Qué hijos de puta? ¿Ustedes no podrían reconocer una risa forzada? No se me ocurrió la segunda parte, culiao. Eso me tiene remate. Lo que pasa es que no se me ocurrió, guión. ¿Qué le vamos a hacer, güey? Espérate. El, hay crack, con los 100 bits, muchas gracias. Mati, con los 9 meses, muchas gracias, man. Ya lo voy a leer. Bueno, siempre leo los sub como dos veces. Está horrible. ¿Aló? ¿Qué güey? Coloca la misma canción en cada video, se ve un flojo, Pepe Falopa, güey. Puede salir nuevo motel, güey. Pepe Falopa, qué hijo de puta. Me llama la Cintia, no sé qué quiere. A ver qué, a ver qué, a ver qué, a ver qué. ¿Qué me habla? ¿Qué me habló? Sí. ¿La Cintia me mandó una foto suya del 2008? Sí. ¿De qué? Espera, ¿qué edad tenía ahí el 2008? ¿Qué edad tenía ahí el 2008? Espérate. Cintia, espérate. Tengo que revelar tu edad, Cintia. No quiero, espérate. Chá, espérense, espérense, culiao. ¿Qué edad tenía esta mujer el 2000? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, chad, no se preocupen, estamos bien, estamos bien, güey. Estamos bien, estamos bien. Ah, me asusté. Estamos bien, güey, estamos bien, güey. Nos citamos sin caprián. Hijo de puta, güey, espérate. Ahí se ve que le iban a matar y ahora se colocaban en su celda. Ya, mucho, güey, ya. ¿Este lo agregué? No. ¿De qué me perdió? Cintia, te ves muy bonita, sigue siendo bonita, te amo. Apéndice chileno con los 50, hola, recién llegué de jugar Genji con mi polola, de que me perdí. De nada, ¿sabes qué? De nada, güey, fin del viernes de terror, porque son las 12, llegaba al sábado continuario. ¿Qué agarrón, güey? Ya no tenía 15. Güey, deja de ignorar los links de las donaciones, literal, mi polola me está retando por donarte tres looks que me sirven para comprarme completitos. Toma, culiao. Ya, culiao, espérate, que es vado. Seguramente te gusten un saludito, rey. Los videos de Astroboard, ¿no? Muchas gracias, lo absurdo que los encuentras Draxys. Güey, me mataste en la página mala, espérate. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué puedo hacer beat? Tengo que rapear, ya tengo que rapear de verdad, culiao. Pensé que me había liberado. Son las 11.5 en México, sigo viviendo el viernes, tú estás, güey, ya estamos en el futuro, culiao. ¿Alpha? ¿Little Miss Alive Jehan The Love Dystopia? ¿Pero no puedo como elegir todo, güey? ¿Sale Demon? Esto, espera, güey, estamos en la versión más cringe, esta es la demo. Estamos en la versión cringe. ¿Cómo uso esta wea, chat? ¿Aló? Estamos en amigos, contenido. Ya, ya fue el viernes, ya, esta wea me la viene mandándose tres años, fíjate. Warning, Spider Alert. ¿Qué es el Spider? Bueno, bueno, bueno. Oh, está guatona, güey. Oh, shit. Qué asco, man. No sé qué es lo peor que aplastalla esta wea, eh, y salen más, salen más chiquititas, estoy seguro. No es como escapar, es como la que Mike y Mike tu casa, la aplastáis y salen más, Julián, no es como ganar. Pet Spider, güey. Tiene el acento de Texas. Coda, Elric, con los 50. Este club del Roberto, ¿qué es esto, güey? Fidel Desert, con los 50, muchas gracias, güey. Tiene casi 30, güey. Tiene casi 30, güey. Tiene 20, qué hijo de pudo. Son mentiras, son difamaciones contra mi cliente. No los voy a permitir en esta corte. Porque dijeron que la cinta tenía 15 años. No los voy a permitir en esta corte. Y recuerden que hay gente que escucha esto sin que la cinta tiene 50 años. Juan, quiero que rompan la wea. Quiero ver cómo sale la aislita. Pero si puse la wea, calmao. Bim bong. Drag and drop. Ya, 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 ya. Ey. Y como que los voy arrastrando nomás, ¿no? Bueno, no hay forma de hacer un mal beat con esta, güey, ¿no? Oh, shit. Espera, ¿esto lo hice yo? Espera, ¿aló? Chas, creo que soy un genio. Esto lo hice yo. Oh, shit. Ah, espera, lo cambio, lo cambio, espera. Ya, saco esta wea. Pa, pa, ping, pan, ping, pan, vamos. Juan, dejen de hacer otra. Son genios. Espera, estoy inspirado, Juan. Chas, son genios. Chas, escuchen esta wea, por favor, Juan. Sí. Chas, soy un produjo musical. Damn. Chas me retiró de Twitch. Esto es lo mío, culiao. Juan, si bien no puedo cantar, weón, soy, espérate. Ya, este canta, ¿cierto? Canta, canta, canta. Pipi, pim. Oh. Siento que los tres sonan igual, culiao. Está acá, está acá, pero quiero la versión completa. ¿Cómo, cómo, cómo la, chat, ¿cómo lo hago? Chris Wex con los 50, muchas gracias, weón. Trash Joel con los 10 meses. Christian, es hora de revolución. No es hora de revolución, no me hagan esta mierda, weón. No, no empiecen. O la última, o la última y no funcionó, no me acuerdo qué pasó. ¿Alguien se acuerda que, weón, hicimos la última revolución? Pero hasta la última revolución, traje la cinta y los calmé. Traje la PQ y los extorsioné. Funciona ahora. Ahora la PQ, la cinta es más respetada o menos respetada en este canal. ¿Qué hacemos, weón? Tien, ten, 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 está jugando Ozu y weón, qué wealo gringo, man. Es como, weón, esta weón no sobrevivió a una explosión atómica, esta weón la causó, weón, está horrible, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¡Waangler! ¡Qué asco, man! ¡Qué asco, estos gringos, culiado! Weón es de Australia, ¿eh? ¡Lupos, con los de muchas gracias, weón! Check it out of a doghouse in there, ¿por qué no? That's so many lines. ¿Qué the fuck? That's 7k, come on, come on, come on, come on, give him like 500k. Come on, ¡Blood! 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 Esperate, culiado, ya estaba como en 145k, culiado, espérate, deja en la weá al principio. Quiero ver, quiero ver esta weá, porque estoy seguro que le salió una weá de pana como al principio del spin, calmado. Sale su huelga sin donaciones hasta que el Cristian ponga fecha para... Este es el QC, es el QC, culiado, güey. Digo, al que le salió la weá, está el tren. Y acá está, 2.500k. No, 2k, 2k, 2.500k, güey. Gracias, Fire Desert, Belfe God, con el sub también, muchas gracias, güey. Sale su huelga sin donaciones hasta que el Cristian ponga fecha para el 16,5k. Chab, cállense. Sí, ok, ok. No lo voy a tomar, lo que sea, lo voy a tomar. Diamonds, ahora mismo. ¡Oh, oh, 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 yo apostando de a 400 pesos, gane 120 lucas, creo. ¿Aló? Puta la weá. ¿Aló, no me hagan esto, culiao? ¿Aló? 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 Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, culiao? Oh, 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 qué asco, qué asco, weón, tanta plata, qué cerdo que es, culiao, y le quedan cuatro spins, qué cerdo, weón. Oh, que cerdo que cochino guliado, que cochino guliado, no, envidia, tengo envidia, tengo envidia, dígame que no tienen envidia un millonario ganando un millón más, dígame que no tienen envidia, porque yo sí, culiao, con chitumario, weón, quieren ver el nido de araña, weón, aún estamos en viernes de torre, espérate. Hola, Kitian, puedes mandar a chupar tula a la pelada y decirle que la amo, qué asco, culiao, eres un asqueroso culiao, ¿quién me mandó esto? eres un asqueroso culiao, no lo puedo creer, weón, florcita, con los 50, muchas gracias, weón, pelado, chupa la tula, ah, ah, le puedes decir, mandar a chupar tula a la pelado, la pelado, ¿cómo funciona ese, ese nombre? la pelado, la pelado, chupa la tula, te ama Maxidax, ah no, te ama, te ama florcita, la pelado, ¿cómo funciona ese sobrenombre? Gracias Maxidax, con el dólar, vichente, con los 50, acabo de llegar, ¿cuál es el contexto de la revolución? ninguno, el chat está aburrido, el chat está aburrido, me quiere cancelar, a ver, ¿me quieren cancelar? Cancelenme, busculeado, a ver, chat, ¿qué podemos hacer? La bituber, no quiero hacer una semana bituber, les puedo dar un día, les puedo dar un día completo, les puedo dar, les puedo dar un día completo, el 16 horas se viene, pero a mi tiempo, chat, al final igual hago las cosas, ¿le gusta o no? mi método igual funciona al final, lo cancela, chat, soy incancelable, culiao, funado, soy infunable, chat, no he hecho nada, o si lo hice fui muy chico, chat, hey, chat, los comentarios del 2013 no se cancelan, culiao, ¿qué es esto? Afectate las cejas, ¿y por qué no me chupáis la tula? Joputa, a ver, espérate, bueno, estoy cliqueando, wea, no, estoy jugando con fuego, ya me han salido muchas weas turbias haciendo esto, no la quiero cagar, les prometí una revolución chat, yo seré el guía de esta revolución, jajajaja, una fuerza chat, triunfaremos, gracias, grace, wex, dejen de intentar, hacer una revolución, culiao, ¿cuándo van a entender que no tienen el poder? ¿cuándo lo van a entender, culiao, calmado? ¿cuándo van a entender? Esta no es música de villano, culiao, calmado, bueno, esta es como música de, esta es música hype, no, free, vale más entry cinemática, a ver, gracias, fine desert, con los 50, caruroso, con los 3 meses, weón, bueno, ¿ustedes de verdad quieren vivir en la anarquía, culiao? ¿ustedes saben qué? ¿ustedes saben qué? yo y los mods, estamos del mismo lado, yo y los mods contra el chat, oigan, con chido de tu madre, ¿quién tiene el poder acá? ¿y cómo podrían siquiera tomar el poder? ¿cómo funciona eso? ¿qué es, qué es este, qué es esta mierda? Esto no es una intro de villano. Gracias, Rocío. Culiao, compre bits solo para dartelos a ti, y ayer te doné dos veces y ni me leíste, menos me agradeciste, WN devuelve la plata, what on feo peporan. Rocío, disculpa, weón, disculpa, muchas gracias con los 80, weón. ¡Cállate, mierda, no la apoyan! Tan aburrido, chas. ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¿Cómo, ¿cómo eso que dijo, weón? ¿Cómo sabe? lacrimosa es música de villano? A ver, mierda, vamos a hacer algo, calmado. ¿Tenido dinero? Tengo dinero. Ahora ruido, sin sentido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y si en vez de la semana, como obtuver, haces un día y te rasuras las dos piernas, pero con serapa que te duela. Ya que eso era otra opción. Eso lo quiero hacer. Eso no vale, porque eso de verdad lo quiero hacer. Lo voy a pedir la cinta que compre, weón, de serapa afeita. Eso lo quiero hacer. Eso lo puedo hacer. Lo hago mañana, si quieren. Me da lo mismo. Hace tiempo no entraba a ver directos, y te veo aquí como todo un viejo sabroso. Me lo explico. Me pegó la vida. Me pegó la vida, Juliado. Chad, les quiero decir algo. Calmado. Les quiero decir algo, Chad. Ustedes no han considerado que ustedes son los villanos, Juliado. Ustedes son los monstruos de esta historia, Juliado. No lo han considerado nunca. Chad, Christian Ghost, llega todos los días a Twitch. ¿Para qué? Para entretener un ratito. Para estar un ratito con Chad. Para hacerlo olvidarse de su día, quizá, y estar un ratito acá, weando. No han considerado que ustedes son el villano. Yo lo único que hago es querer entretenerlo. ¿Qué hacen ustedes? Revolución. Christian Guatón. Christian HastaCuándo. Christian Pasadoport. Siempre la misma mierda. Todos los streamen bullying constante. No han considerado. Mirense al espejo. No han considerado que ustedes son el villano. Ustedes son el monstruo de esta historia. Yo no soy más que un indefenso. Un indefenso streamer. Contra cuántos miles de culiados. Una sola persona. No lo han considerado, Chad. ¿Nosotros qué hacemos? Esperamos el stream y no prendes. Pero después prendo. Después prendo. Hoy día prendí. Chad. Mírense. Son unos monstruos. Eso es lo que son. Eso es lo que son, Chad. Y no lo quieren aceptar. No lo puedo creer, man. A la hora del pico. Oye, conche. Ese es mi mod flameándome. Ese es literalmente mi mod. Hijo de puta. Bueno, mi mod no están de mi lado. Muchas gracias, güey. Nacho. Bueno, esta güey fue hace un minuto. Lo más posible es que no hayas visto cuando le respondí a esta güey. Porque pausé las donaciones. Siempre hacen la misma, güey. Le gusta molestarme. Somos más fuertes. Somos una civilización más grande. No nos lee, nos ignora. Rebobo son don. Oye, conche. Tu madre, güey. Escribió civilización. Chad. Chris Wex claramente no es el líder. Oye, conche. Tu madre. Claramente no, güey. Güey. Ey, ey, ey. Muy bonito el discurso. Pero, güey. Chris Wex. Christoph, con los cinco besos. Muchas gracias, güey. Vena, te quiero mucho. Catita del peo. Con los cinco. Muchas gracias, güey. Esta es música de villano. A ver, a ver. Y no. No somos los villanos. Sokai GXD. Uy, esta está de pana, güey. Está muy buena, güey. Ya hay a mi que chucha. Seguro es problema mío. Baila, mono, baila. Gracias, Maxi. ¿Ven a lo que me refiero, culiao? ¿Cómo me tratan? Mierdas. Ya has hecho este truco ya nomás. No, este truco nunca lo sé. Y no funcionó. Yo pensé que iba a funcionar, güey. Chad, eh. Chad, eh. Limpien la revolución. Chad, limpien la revolución. Esto tiene que funcionar. Limpien la revolución. Yo los quiero ver limpiando la revolución. A ver. Limpien la revolución. Esto va a funcionar. Esto tiene que funcionar. Nunca falle. ¿Cómo que no? Mierda. ¿Cómo que no? Lo limpio yo, entonces. Te viste sin copy. Eso ya no sirve, mono, culiao. Callao. Muchas gracias, Maxi. ¿De nuevo? Ah, ah, ah. Espera, ya lo leí. Espera. Axel Camilo, muchas gracias. Lo leí bien. Hola, Cristian. Hola. Gracias por tanto. Últimamente no estoy en un buen momento. Y solo tú me levantas el ánimo con tu stream. Un besito, Ragnar. Gracias, comeluche. Hace como un mes te hice una donación con mis últimos bits y no me pescaste. Exijo una devolución con intereses. Ya, culiao. Ya, sí, culiao. Muchas gracias, weón. Eso es mentira. Capaz que ni siquiera pasó. Me está engañando. Bueno, Twitch no me notificó de que estabas en directo. No me digas que ya te vaya a ir porque llegué recién. Me chavos banearon. Me chavos banearon. Twitch.tv no avisa cuando estoy en vivo. No lo puedo creer, man. No lo puedo creer. Bueno, usted una consulta. ¿Alguien llega acá por la notificación de Discord, weón? ¿Alguien hace esta mierda, weón? ¿Funciona eso siquiera, culiao? ¿Alguien pesca eso? Sí. Sí, de pana, weón. Ya que Twitch la wea no la manda de repente. Rijos de puta, weón. Me chavos banearon. Me chavos banearon a estos hijos de puta, weón. En vez de ofrecerme un contrato de pana, me chavos banearon. Qué hijos de puta. No lo puedo creer, weón. ¿Llevo por los clips? Sí. Funciona tan bien, weón. Ah, ahí son los cliperos, weón. Necesito un clipero profesional. No, así es que me puedo literalmente robar los clips de los clips. No, soy muy pajero. Necesito a alguien que me maneje en la cuenta de TikTok. Alguien de confianza, weón. La que me va a crear. Que suba, weas, constantemente. Algún culiao genio que... Algún culiao genio. Le puedo pagar. Ofrezco dinero. Y me salió un clip de 26 minutos y vine pa' acá. ¿Un clip de 26 minutos? ¿What? Danais. Los culiao rápidos, weón. Muchas gracias, weón. Ya no digan yo. Ni siquiera saben editar algo. Ni siquiera son cliperos. Busco cliperos reconocidos. Cliperos reconocidos, weón. Y de pana. Que estén instalados en la comunidad. Calmado. Ya, chat. ¿Qué hacemos, weón? ¿Qué hacemos? ¿Me pueden decir qué hacer, weón? Chat, ¿me pueden decir qué hacer? ¿Alguien me puede enseñar a ser streamer, curiao? Viva la revolución, compañeros. Tenemos en nosotros el poder de derrocar al tirano Ghost. Muchas gracias. Chupa la tula, Dinamarcao. Ah, el Reddit, weón. Qué rico. Un recurso, eh. Una consulta, chat. ¿Están cansados de la sim music? ¿Están cansados ya, curiao? Chat, chat. ¿Qué mierda es esta, weón? ¿Y qué weón supone qué quiere decirnos? ¿Qué? Pero esto ni siquiera es como arte boomer. Esto es como arte... Arte millennial. Ahora los millennials son los nuevos boomers. ¿No puedo volver de todas mis donaciones? Me arrepentí y quiero comprarme el Battlefield nuevo. Además que ya no pescas las donaciones del chat. No mereces al chat, Sadge. Sí merezco el chat. Es que lo hiciste mal, culiao. Muchas gracias, Maxi, weón. Papelucho con la lukita también, weón. ¡Y, tiene un chat de mierda! Hashtag revolución. Chat, ¿sabían que los puedo matar? Reférate. Chat, ¿sabían que literalmente los puedo limpiar el chat y hacer que no escriban ni una hueá? Reférate. Me los puedo tulear. Tenemos la gracia de derrocar al fantasma que se dio a Cristian. Me los puedo tulear. Cate, culiao. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira como los borros, culiao. Digo, acá no se ve porque soy streamer. ¿Funciona? ¡Weón! Los tengo hecho. Hace F5 en rey. Ya, al tiro. Calmado, calmado, calmado. Funciona, ¿no, weón? Censurado. Juliaba el pico, weón. F5. Muchas gracias, mods. Los quiero mucho, weón. A mí tampoco me avisa. Twitch, chupala. Puta la weá Twitch, ¿no? ¿Hasta cuándo? Me da miedo putear a Twitch. Ahí sí que me tulean, weón. Calmado. Permiso. Ayuda, chat, no debo dormir en 67 horas, perdí sin lucas, apostando, subí la escalera y creo que me daré un infarto. Manda a chupar todo el mati. Aguanta con los 50, chupa el mati, ¿no, weón? Siempre lo mismo, weón. Estoy acostumbrado, chat, no se preocupen por mí. Para nada. Bueno, a mí vivís en Botkid cuando chicos, no lo entendía, culiado. No lo comprendía, weón. No es que no me gustara. Me intrigaba. Pero no lo comprendía. No entendía ni una mierda, weón. De repente igual me da como miedo por el arte. No sé, weón, muy raro, weón. A mí me dice, cheleno, puedes poner chat de motes y limpiar el chat. Nah, pero pa' que eso es mucho, weón. Para compensar el bad momo que sube antes. Un sexo, épico. Ogenesis, óvulo. ¿Aló? Una palta. Bastardo, culiado, obsesionado con la mamá de la mamá. Chau, digan a ser malo, weón. ¿Qué, esto soy yo? ¡Oh! Hicieron un mono Hugo 3D, weón. Es un mono Hugo, ¿no? Calmao. Calmao, no estoy haciéndole suma a la teta. Estoy haciéndole suma al mono Hugo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Esto es de mí? Joder, verano. ¿Qué huele mono? Esto es de mí. Bueno, esto es un fanal mío. Espera, esa es la Cristina. ¿Pero quién es ese? ¿El Muay? ¿O no? ¿Y quién es ese de ahí? ¿Aló? Muchas gracias, weón. ¿Qué tienen que comprar la ropa de aluminio en la Peky? Bueno, esta hueá no se compra. Bueno, este hueón es un bad boy, culiao. Qué grande, concha de tu madre, weón. Es un re bad boy, culiao. Hueón, próximo pololo de la Peky. Sinceramente, weón. Envejeció mal, culiao. Oye, lo siento mucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tipo de mierda, Chile? ¡Nicolá! ¡Me llamo Yandria! ¡Ayúdame, por favor! Pero este hueón fue como años después, creo. No tenía absolutamente nada que ver con eso, weón. Creo. ¿Aló? ¡La concha de su madre! ¡Ya no se puede comprar ni un kilo de osobuco! Voy a caer ¿Qué oso buco? ¿Qué oso buco? Esto no es un troleo ¿Qué oso buco? ¿Qué es oso buco? ¿Qué es oso buco? ¿Qué es oso buco? Esto no, espera, esto es un troleo ¿Qué es oso buco? ¿Qué es oso buco? No es como, no es un troleo ¡Ah, es carne! Estoy traumado Censurarlo e ignorarlo Cumples tus promesas, mono culiao, te aprecio Caleta, pero deja de vender humo, por favor Te lo pido, Jesucristo Gracias, Maxidax Yo sé que Maxidax sufre porque este buleo es re viejo en el chat, güey Me comí la pizza de Gristengoss Me comí la pizza de Gristengoss parte 2 porque la hueá era tan grande Que no pude comerla todo en un solo video Gristengoss, culiao Ya le puso, qué hijo de puta Más grande, güey Cuando te tiré ahí un peo, este es el nivel de Espera, Grinch No hay peo en ningún momento el video Eres un hijo de puta Cada día te hace más soñero impresionante No me digas eso, pojo, Muni No me digas a mierda Soy el profesor Javi Aquí está prohibido culiar mono ¡Ey! Gracias Piñera Primera vez que salgo bien Piñera Banana Le voy a pegar una patada en el cráneo A con E y lo voy a matar con Chitumere Lo voy a matar con Chitumere Me compré un Minion Batman Banana Una bella flor para otra bella flor Qué tierno, güey Muy bueno Ando de buena hoy, tío Mira consejo, chat Salgan a la calle y jueguen ustedes a la pelota Pero con mascarilla, eh Con mascarilla, chat Y con poca persona Pequita épica Dime, Valquitian Me llamo Cherry Dime, hola Muchas gracias, Cherry Bonita Muy tierna, güey Tu papá lloró Tu papá lloró Porque perdió Chile Soyero El juez soyero Pero soyero del fútbol Bueno, este comercial es de pana Es la mejor hueá que ha salido en Chile Se lo juro, güey Es tan efectivo Güey, me daban ganas de comprar la hueá Y siquiera tenía acidez Tenía como 12 años, man Así como Qué chucha De ahora en adelante Todos los vienen a ver un creepypasta Muchas gracias No sé qué es esto Épico Pero un momento Alegría comercial El hueco Borracho Ahí sí, borracho Y bien que se te antoja Espera Antoja es de sexo, ¿no? No, espera Estoy confundido Ahí sí, borracho Y bien que se te antoja Que antoja como el sexo Con el mino No sé O es como con la cerveza No, compré No, compré Chá, re largo Loco, tu mujer Una perra Una diabla Mira como me ladra Y me dice Ño Ño Un chilepillo Por la calle Dice Sás que Cachito Madre Weón Chá Weón Pa' que Pa' mi Que la telaraña Se hace con su cum Hace cartucho lleno de cum ¿Qué? Fome De hecho el dedo Lo hizo primer Épico Chá Están muertos Están malos Están muertos Chá Están muertos Entonces se volvió Se volvió realidad Culeado Weón Weón Pasó tanto que vi dos stream Y dije Weón Llegamos al bedro Que se cumplió Weón Yo maté este subreddit Yo lo maté Weón ¿Qué es esto? Man Que pico Pudeos Los abandonó Amo el rosa ¿Cómo? Seré hombre pero No me gusta el fútbol Amo el rosa No me gustan los juegos violentos Oh Yeah Épico El chat Epico Espera ¿Se imaginan sin pelo? ¿Se imaginan calvo? ¿Aló? Yo me lo imaginaba como rubio Weón ¿Se imaginan calvo? ¿Pero no saben lo que tiene acá? No está abierto Weón Weón Es rubio ¿Qué chucha? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Se imaginan calvo? Chad ya Mucho culiao ya Concha tu madre Por la concha tu madre ¿Hasta cuándo Chad? Uh Chad Weón Les tengo dos Weón Por fin Weón Que rico Les tengo dos opciones Weón Tenemos Uno Tenemos Quien quiere ser millonario Y dos Mahotori Así que Chad Gracias por la suscripción X Que jugamos culiao Vayan a votar Uno o dos culiao Por fin tenemos juego Weón Hoy día Weón Ni siquiera me acordaba Que había preparado contenido Yo de pana Weón Weón Cristian Goz salvando Cristian Goz del futuro Weón Al fin va a jugar en stream Es que ya amo mucho Weón Mahotori de verdad Vamos de cabeza Weón Tenía unas ganas de pana De jugar en Mahotori Muchas gracias Weón Permiso Dejen abrirlo Weón En dos segundos Estamos listos Chad Los que no cachan Mahotori es como Es como Mahotori es como Es como Mahotori Es como Es como Es como Quien quiere ser millonario Pero soy héroe Con weón De cultura popular Así Nerd Muchas gracias weón ¿Quién dijo eso? El paltero con los 50 Muchas gracias Martín Su con el premio Muchas gracias Acá Estamos listos Weón Settings ¿Cómo lo pongo en español? Aplicar Está muy fuerte ¿Cierto? Ahí está bien Ahí está bien ¿Quién me confirma Que ahí está bien? Ahí está bien ¿No? Aplicar No chihuancito No haga eso Weón Feliz cumpleaños Weón Feliz cumpleaños Juliado Ya No Grinch Espérate Borrado Espera ¿Esto weón tiene historia? ¿Cómo? ¿Qué chucha? Ya te la pensé Chada Nació una niña Su nombre es Abba Pero a esta wea Ya la hicimos Po weón Abba creció Con su madre Nunca conoció a su padre Esto ya lo hicimos Weón Vamos Solo trivia Por el pico de la historia ¿No weón? Yo quiero Espérate Yo quiero la wea Nomás No me haga esto Pero si borraste recién La wea Que le den a las historias Vamos a gastar las preguntas Jugando solo a trivia Muchas gracias Weón ¿Dónde llegan los protagonismos Al principio de Espera Esto me pasó La última vez también ¿Por qué no puedo Ser protagonista? Esta es la segunda vez Que un wea ¿Cómo pasa esta mierda? Eres la raja Como estreamer y persona TKM Y no cambies Ey No saben si soy la raja Como persona weón De verdad que no Pero muchas gracias Por lo otro Con tío Eso si lo pueden juzgar Muchas gracias Por los dos meses Weón ¿Dónde vi Los protagonistas Al principio del anime Te prometo Weón Me tienen caer En un orfanato Porque es como La tierra La tierra Prometida Así como Tiene que ser como un orfanato Tiene que ser como trágico Supongo Epic por descarte Genio ¿A qué lago Se refiere comúnmente Como mar? Mar negro Hijo de puta ¿Quién sabe esta mierda? ¿Qué sabe esta mierda? No le he echado ¿Cuál de estas películas Está ambientada En la guerra de Vietnam? La del gran línea A poder salvar al soldado Ryan Ni Vos ni siquiera has visto Esta wea La bandera ¿Cuál de estos países No tiene barras verticales? Vertical Francia Pap, pap, pap Irlanda No, pero Alemania Alemania es como Italia es como Irlanda Man What? Cringe ¿En qué estado Se desarrollaba La serie de animación Padre de familia Family Guy? En... En Rhode Island En Rhode Island No, espera En Rhode Island Sí, weón Qué rico De algo me sirvió Ver Family Guy ¿Quién es Sebulba? Ah, weón Estapo la respuesta Weón No hay lugar donde me pueda poner Que no tape algo Lo siento mucho Weón ¿Qué prefieren que tape? ¿La pregunta o la respuesta? Weón La pregunta Una pregunta Un poquito No me voy a sacar la cámara Lo siento mucho Muchas gracias Satán en la cumbia Con los dos meses Weón Tío Cadu Con los dos meses También, weón Lo había leído Soy un tonto Weón ¿Quién es Sebulba? Ni puta idea What? Le echo un teno A su ingenio ¿En cuál texto animé Acusa al protagonista De haber cometido Una agresión sexual? What? Vinland Saga Ni puta idea, weón Hoy no te han preguntado Página normal, weón ¿Dónde se encuentra La Basílica de San Pedro? En Ciudad de Vaticano Supongo Tiene nombre, weón Media Mística, weón Saca el chat El chat no molesta, weón ¿Cuántos miembros tiene Cada equipo del videojuego Sonic Heroes 4? Cringe Que rico es Que el Cristian esté en live Chat, volvimos a las apuestas Esto es horrible Volvimos a las apuestas, culiado No podemos escapar, weón Perdimos Perdimos Somos tontos, weón Muchas gracias M7 en oficial Con los 100, weón Creo que llegar de la playa Que el Cristian esté en live Muchas gracias, weón Puta que eres malo Es que no vi todas las weas No hizo todo ¿De qué color? En la corbata de Donkey Kong Roja Claramente Si me dijiste 50 Conchet Jajajaja Jajajaja Jajaja El falté Jajaja Aguante con los 500 Muchas gracias Weón, lo siento De verdad De hecho dije 500, no 500 Después dije los 50 Es que soy tonto Lo siento mucho Disculpame ¿Qué pasa cuando acumula ¿Qué pasa cuando acumula Sin anillo El videojuego De 1931? ¿What? Sonic se transforma En Super Sonic ¿Qué? ¿Qué mide el galón? Galón de Densidad Chúpame el pico Y cuando uno dice Un galón de Galón de Galón de ¿Quién dirigió La película Titanic? Steven Spielberg ¿What? Nah, esto es mentira De qué color El pelo Del protagonista En el anime Death Note Es como Es hueón Ninguno L Tenía como el pelo Marrón Hueón Supongo Marrón Normal Épico ¿Cuál de los siguientes Videojuegos Se juega con vista En tercera persona? El Left 4 Dead No, no, no Es primera persona Killzone Bueno, no conozco Este juego Bueno, no conozco Nada No soy nerd Soy un ser humano Normal Bueno, soy otaku No juego, juego No cacho nada Culeado ¿Cómo follo? ¿Cómo follo, man? ¿De qué trabaja Están en la serie De animación American Dad Agente de la CIA? Ey Bueno, American Dad Es mejor que Mejor que Los Simpsons Mejor que Family Guy También ¿Quién se transforma En Hulk? Bruce Banner Épico ¿Cómo se llama La luna En la que se desarrolla La película Avatar? Se llama Navi Pero No ¿Quién era Navi? Navi si era de Avatar Era la raza, ¿no? Te desapareciste Mi rey ¿Qué fue eso? ¿What? ¿Cuándo? ¿Qué pasó, weón? ¿Por qué ponen Family Guy? ¿Family Homosexual? Navi de Star Wars Puta la... Chat, ¿se escucha muy fuerte? Dios me la verdad, weón Se escucha muy fuerte ¿En qué momento me fui Y desaparecí? ¿Aló? Guatón ignorante Mira mierda Ay Y no puedo pasar Chucha Yo pensé que Me seguía tirando Como más preguntas Poco, weón Si te perdono Hoy comes Muchas gracias Paltero ¿Qué entrega De la saga De los juegos Recién y él Se desarrolla en África? Cuatro Ah, chúpame el pico Ni siquiera sabía Que habían cinco ¿Cuántos jugadores Tiene un equipo De fútbol americano? Oh, weón Oh, porque me estaba acordando Como de series Donde habían weones Que juegan fútbol americano Y son como cuarenta Así que chat Eran caleta ¿Cuál de estas no es una raza O especie en videojuego Te lo digo Zelda Ocarina of Time? Sora Chocobo Gerudo Hylian Chocobo Cringe ¿Qué esa mierda? Irrelevante ¿Aló? ¿Cómo se llamaba La primera computadora Que derrotó Un campeón mundial De ajedrez vigente? Se llamaba Kasparov Chúpame ¿En cuál de estos animes El protagonista es calvo? One Punch Man Oh, shit ¿Cuántos de pana? ¿Quién secuestra a Elizabeth De la película Piratas del Caribe? Huevón fue Barbosa Huevón ando de pana ¿En qué lugar ficticio Se desarrolla el anime Aria de Animation? En Milenio de Plata Bueno, esa la estaba Blufeando con Johnny Putain Ni siquiera sabía Que existía, man ¿Quién interpreta El protagonista En la película Fluver Y el profesor chiflado? No conocía Esa, huevón ¿Cuál de estos No sé el color De uno de los anillos De la bandera olímpica? Marrón Pero huevón Como que no No me hace rotorina Porque no estamos avanzando Huevón No me da como más preguntas después Crinch ¿Aló? Dios, sí, ganamos Pero ¿Qué ganamos? Juan, hería una mierda Eres una mierda, man Eres una zorra, man ¿Qué es esto? Vamos a jugar La que tiene historia, pico Sí, para avanzar un poco Sí, nació una niña Bla, 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 bla Ah, pero ¿Qué tiene ignorante No saber juegas de juego? Espérate O de anime Mira, ¿en quién quiere ser millonario? Ahí te creo ¿Sabes qué lo vamos a hacer ahí? ¿Cuál es el objetivo de Luffy En el anime de One Piece? No he visto esta serie Pero es Comerce la fruta más deliciosa del mundo ¿What? ¿No que buscaba una fruta, huevón? ¿No que buscaba una fruta, huevón? ¿La fruta culiada esa Que lo hacía ser elástico? ¿O no? La fruta del mal Espérate ¿En cuál de estas películas Hay un personaje llamado Hannibal Lecter? No era Lector The Shining The Shining Green Esta la jugamos Si perdemos Nos vamos a ingresar millonarios Quiero flexear Quiero flexear, huevón Muchas gracias, paltero Vaya a dormir nomás, huevón ¿Qué personaje de la serie de animación En las tortugas ninja Tiene hecho por lo Yo una bandana roja Ya, yo sé que Miguel Ángel No, Rafael No, espérate Huevón Huevón Huevón, no la chunta ni una ¿En cuál de estas películas La parece Scarlett Johansson? En No voy a poner Yo voy a poner Catch me sugar Huevón, no voy a poner Ninguna Huevón, está re grinch ¿Qué vida y alcohólica Se menciona primero Primero en la Biblia? Vino Ya, chucha Una Por fin, huevón De qué especie es Shepard El videojuego más efecto Bueno Chucha Ya, bueno ¿Qué significa agrónimo? Ram ¿Qué significa Ram? Huevón, palpí Conocí Chat, no voy a ver el chat Espérate Ride Application Mira, tiene que ser esta huevón Por contexto Porque me suena mucho Un microchip Ride Application Pero Random Access Memory Memory Memoria RAM Random Access Memory Oh Por descarte ¿Qué aparece en el logo del videojuego Final Fantasy 5? No sé, huevón No sé Puta la huevón ¿Cuál de estos estados De Estados Unidos Está más al este? ¿Al este? Missouri Huevón, no No, huevón Bueno, estoy leyendo el chat Por eso Por eso tengo tres buenas Porque no lo he leído, chat No sé qué están haciendo Pero ganamos igual Porque somos unos genios La huevón Me da cueva Así, huevón O sea, no voy a leer el chat No, estoy viendo el chat Los leo después de haber cliqueado La huevón Al día siguiente El rey fue a la casa de Abba Rodeado por la pared Pero huevón Tiene, huevón Abba tiene dos años, man El rey firmó Ser el padre secreto Ah, ya, chucha Pensé que iba a ser Como una situación de Gameplayer de Minecraft Julio, calmado Y le pidió a su madre Que fuese a ir con él ¿What? ¿Se la quiere raptar? Enfermo No haga eso Puesto que su padre Era el rey Resultó que Abba era una princesa ¿Aló? Grinch A ver, a ver, a ver A ver, a ver La última vez fuimos a Nicole Vamos a hacer Subasa Abba, Grinch Abba es relevante, chat Si puedes hacer que Se cumpliese un deseo En aquel momento Subasa quería un par de alas Oh, shit Un par de alas blancas En su espalda Y con las que poder volar Como un pájaro Sin más tristeza ¡Wow! Espera un momento Dijo el rey Agarrando la mano de Subasa Hagamos un trato ¿En cuál de estos videos Puta que hija de puta ¿En cuál de estos videos No hay un personaje Llamado Jack One Se va a morir La vamos a matar La vamos a matar La vamos a matar La vamos a matar Se va a morir esta weona ¿Cuál de estas películas Se estrenó antes en cines? El show de Truman Toy Story Titanic Antes en cines ¿Cuál de estas películas Se entrenó primero? No será este Como mal formular La pregunta Pero fue Titanic Se va a morir Esta weona Chat Lo siento ¿En cuál de estos videojuegos Trabajas para reconstruir Las estrellas del cielo? En... Magica No sé Weón La matamos Chat No quita, no la matas Chat, lo siento ¿De qué color es la flecha? Bien Weón Es azul Vamos Weón Tenemos una ¿El concepto de cuál De estos videojuegos Está inspirado en la película Battle Royale? ¿Será Bob Jibo El Battle Royale Por curado ¿En cuál de estos animes No hay ningún tipo de alquimia En bacano Chetumare, weón Este es un mystery Weón, la matamos Weón, si caen estos dos homologías Espera, ¿quién dirigió la película Blade Runner? Tim Burton No, no, Tim Burton es muy oscuro Espera, Crane Squad, ni cagando George Lucas, de estar Readless, este, por descarte ¿En cuál de los siguientes videojuegos visita Jerusalén? Call of Duty No, Assassin's Creed Vamos, weón, vivió Vive el chat Vivió No voy a leer el chat Perdimos ¡Conchitumare, perdimos! Felicidades, dijo la realidad Y luego desapareció Ah, chucha, hija de puta, weón Ah, pero pensé que le iba a dejar matarse Re maldita Hace un cielo libre e inmenso Sin más tristeza Oh, shit La salvamos, weón Vamos a, eh, donde Oliver, el perrito El cielo estaba despejado Y la luna llena Oliver estaba fascinado por su belleza Wow Así que siguió aullando Hasta que una sombra apareció sobre la luna ¿Qué está haciendo? Preguntó la sombra Era un perro, no un lobo No supone que le tengas que aullar a la luna La sonida ni siquiera viaja a través del espacio La luna no puede oírte ¿Clinch? Es que me está jugando el perrito culiado Pero yo puedo arreglar eso De algún modo Oliver entendió más o menos Lo que la sombra estaba intentando decir Aunque él era un perro Hicieron una especie de trato Ya, vamos ¿Dónde se desarrolla el videojuego? Specs Ops The Line Tiene que ser como afganistano, weón Conchetumare, weón A ver ¿Cómo se llama la hermana de Pingu? ¿La serie de animación? ¿Tenía hermana, Pingu? Pinga Se llamaba Pinga Melody Se llamaba Pinga Era tan obvio Es que, weón, yo dije ¿Cómo se llamaba Pinga? Si es el nombre de la Tule Weón, así como Man Benja X con los 20 Muchas gracias, weón Voy a mandar a chupar pico al Ali B Ali B Chupala tú, weón ¿De quién se enamora Ariel en la película? Ya, conchetumare De La Sirenita ¿Cómo se llamaba, weón? No vi nunca La Sirenita, weón De verdad que no la vi nunca Ya vi, vi el chat Ya, nunca me voy a ver el chat Espérate ¿Cuál de estos no es el nombre? De una de las ardillas En la serie de animación Alvin Las Ardillas ¿Quién es Charlie? ¿Quién es Charlie? ¿Quién es ese culiado, weón? ¿A cuál de estas películas Es más parecido al universo Del videojuego? Snatcher ¡No! ¡Qué chucha de Snatcher, weón! Mad Max Pico ¿Cuál de estos no es un personaje Del anime de One Piece? ¿Qué van a matar? Killer B, creo que Chopper, chopper Chopper el monito Ese que tiene como un hueso gigante Espera Brook Frankie Me... Frank... Brook Che, tu madre, weón ¿Cuál de estas películas Se estrenó antes en cines? Minority Reborn Crebúsculo El origen El truco final Fue por descarte No sé qué es esa, weé ¿Cuál de estos no es el color De una de las barras De la bandera en Francia? Blanc Amarillo Weón Ganado ¿Qué color viste los balas? Los balas Morado ¡Vamos, weón! Por fin preguntas ¿Quién me sé, weón? Ganamos Perdimos ¡Ay! Pero, weón Lo hice todo bien ¡Pudiao! Lo hice todo bien Respondí tantas bien, weón Oliver Seguido huyendo y huyendo Pero la luna No huyó de vuelta Ah, bueno ¿No es tan trágico? Desgos Chupa la tula a Camila, weón Muchas gracias Desgos, weón De la wea Lo matamos Ah, Juliet Fraxan Muchas gracias con el Prime, weón Juliet había conocido un chico En el baile familiar De aquel día Un chico maravilloso Llamado Romeo Pero Él era una familia enemiga La familia de Juliet Se había enterrado Se había enterrado De que Romeo Se había colado en el baile Y le había amenazado Con matarlo Si lo volvían a ver Pero Juliet Necesitaba verlo otra vez ¡Estaba enamorada! Se asomó al balcón Y cerró los ojos Deseando que Romeo apareciera Cuando lo sabría Otra vez ¡Ay, rico! Cristian Lo dejaste pal Voto al perro Weón ¿Saben qué? ¿A quién me recuerda Esta... Esta maldita, weón Rosario Esperate ¿Era o no? ¿Era de acá? ¿O no, weón? La bruja de Rosario Más vampire, pues, weón La bruja de Rosario Más vampire Espérate La bruja de Rosario Más vampire, culiao Calmao La bruja de Rosario Weón La bruja de Rosario Más vampire Claramente, weón Ah Espera, espera, espera A la bruja de Rosario Vampire La una buena Más tenía como 10 Más tenía como 10 años Danax Ey, tenía como 10 años La que iba a jugar Ey, no me haga esto ¿Qué es un kiogre? ¿Qué va a ser yo? ¿Qué soy yo, man? Una... Una... Esta mierda Pokémon What? ¿Aló? ¿Qué océano está entre América... ¿Qué océano está entre América y África? Ya Índico No, espérate Índico Sí Qué malo, weón ¿Cuál de las siguientes No describía a ningún personaje En el videojuego Final Fantasy? A ver A ver Nunca jugué Final Fantasy, weón Perdimos Perdimos, weón ¿Cuál de estos no es el nombre De uno de los protagonistas La primera Ice Age La de Alhielo? Shape Diego Sí, shape Tenía Diabrox cuando me lo vi Yo también, weón ¿Qué tipo de cierre viejos anime, weón? ¿Qué tipo de medio digital Usa la extensión de archivo Dole... Eh, video Vamos, chat Se cerraría el stream A patas, culiado No te conocí Lo océano Deja tranquilo, weón ¿Qué objeto del dojo El protagonista Se llama... Ay, no sé Weón ¿Qué era visto Esta mierda, man? ¿Qué actor interpreta El protagonista De la película Eduardo Manos tijeras Eh, Johnny Depp Ay, sí, weón ¿Cómo se llama El mundo ficticio En el que... Weón, dejen de preguntar Weón El de Final Fantasy ¿Qué chuche? Otro juego que no juego Me preguntan mil, weón Weón, es horrible ¿Qué legumbre se usa Para hacer tofu? Eh, soya No Soya A ver Ya vamos No 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 Ay Irvana No 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 Era Romeo colándose en el jardín. ¡Wow! Te amo, dijo Romeo. Bueno, vamos a terminar este juego, creo. Estamos de vana. Creo que nunca habíamos llegado tan lejos. Yo también te amo, dijo Julieta. ¡Cringe! ¡Cállense! Sí. Ah, bueno. ¿Por qué el perro y la buena? Sí, espérate. Romeo, ya vamos con Romeo. Romeo le había pedido a Julieta que se casara con él. Pero todo el mundo sabía que su familia era un enemigo. Ya, weón, ya, pico. Sí, sí, sí. ¿Cómo llaman a la tripulación de Luffy? Weón, me van a matar. Los reyes piratas. Sí, me van a matar, chas, me van a matar, weón. Siento que me odian cuando respondo, weón, malas de One Piece. ¿Cómo se llama el padre de Bella en la película de animación de Disney, La Vida y la Bestia? Es un tema de portas, eh. Gastón. ¡Oh, conchito, weón! ¿Qué tesoro busca Nathan? Nathan, Nathan, el videojuego Uncharted, el tesoro de Drake. El oro de los nazis. ¡Fuck! ¿Quién contrata a Hayate? ¿Quiénes son estos curiaos? ¡Man! ¿Qué planeta del sistema solar está más cerca del sol? Bueno, weón, menos mal, me acordé, culiao. Menos mal, weón. ¿Quién es la colonia de hormigas? En la película Bichos. Los saltamontes. Es los saltamontes, ¿cierto? Sí, weón, menos mal, menos. Weón, para que esto sea profit, tenemos que responder esto más bien, weón, si no estamos chupidos, weón. No leí el chat, no estoy leyendo el chat. Weón, medio como el pico, ¿cómo va a leer el chat? Son tontos. No estoy leyendo el chat. Ustedes tampoco saben, chat no saben nada, culiao. En todo caso, esto fue a propósito, ¿eh? Yo no quería, yo no quería que Romeo le fuera vida, hermano. No permitiré esta unión, dijo el fraile, furioso. Epico, epico. Permiso. Ya vamos, Ava. Va a ver qué weón Ava. Por lo menos me sé los océanos. Y es la única weón que voy a flexear, hijo puta. Al chat, nombrenme todos los países o no. Un día Ava se dio cuenta que ella admiraba a las princesas de las historias, epico. Nadie la admiraba a ella. Ava cerró los ojos y deseó volverse bella, sabia y grácil para así ser una princesa admirada. Bla, bla, bla. Hagamos un trato. ¿Cuál es tu película? Esta broma es desahada por villanos. Escuadrón suicida. Vamos, weón. Vamos, conchito madre. Chat, si en alguna le respondo todas bien, regalo cinco sub. Si en alguna, literalmente todas bien. Así, absolutamente todas regalo cinco sub, se lo juro, weón. ¿Qué es un Kaguna? Un Pokémon. Vamos bien. Vamos bien, weón. ¿Qué animal controlas el videojuego Shelter? Shelter. Un perro. Espera, Shelter me imagino que es como Shelter, así como de cuando los perros los meten en un Shelter y como que es cuarenta mil perros, weón. Creo que es un perro. Un animal Shelter. Ya, chat, esta no. ¿Qué personaje interpreta? Ya, chat. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si respondo. Siete de diez. Siete de diez, regalo cinco sub. ¿A qué personaje interpreta el actor Harrison Ford, Han Solo? Siete de diez, chat. ¿Cómo se llama el protagonista? Man, cringe, cringe, weón, cringe, weón. ¿Quién creó la serie? Seth MacFest. Vamos, weón. Padre de familia fue Seth MacFest. Hace todas las voces el curado también. ¿En cuál de estos videojuegos hay un dragón llamado Grima? Grima significa Grinch, eh. Eh, Dark Souls. Grinch, weón. Grima. ¿Cuál de los personajes de la serie de televisión los es médico? ¡Kate! Weón, esta no era. Ya, lo siento. Respondí un, dos, tres, cuatro. Digamos cuatro. ¿Qué arma usa o protagonista en el videojuego No More Heroes? No sé qué es eso. Espérate. Ah, esta nueva, chat. Esta nueva, weón. Weón, esta cuenta para todas las que vamos a hacer, eh. En los años siguientes, la adolescencia golpeaba con fuerza. Se convirtió en la más bella de las princesas. ¡Wow! La gente decía que era increíblemente sabia y madura para su edad. Pronto fue admirada alrededor del mundo y apareció frecuentemente en televisión, periódico, revista, weón. Weón, me ha puesto un pico. Yo quería salvar al perro. Me siento mal. ¡Ava! Sí, vamos con Ava. A ver qué weón. Un día la princesa Ava fue entrevistada por un reportero joven y simpático. Mantuvieron una conversación muy interesante en la que desarrollaron sentimientos mutuos. Empezaron a salir juntos, pero cuando sus padres se enteraron, un reportero de clase baja no se ha acudado. ¡Mira! Viejo conche, tu madre, clasista, man. Combatémoslo. ¿Quién dispara al señor Burns? El clásico fue Maggie. ¡Oh, oh! ¿Cómo se llama el castillo de la película de anime El Castillo en el Cielo? El castillo de la película de anime El Castillo en el Cielo se llama... Bueno, no sé. ¡La puta! ¡Bruh! ¡Aló! ¿Qué actor interpreta al protagonista en la película Rocky? Silvestre de la película de anime El Castillo en el Cielo se llama... D-Dante. D-Dante. Bueno, matamos a ver. Listo. ¿En qué año se estrenó el cine en la película Parque Jurásico? 1900... 1990. Qué excepción, güey. ¿De qué color el pelo del protagonista en el anime Bleach? Eh... Oh, menos malo, güey. Ya. Menos mal, chat. Queda Ariel a cambio de las piernas en la película de Disney La Sirenita. Su... Su voz... A cambio de las piernas. ¿El tridente de su padre? Su mano izquierda. No, su voz. Su voz poco, no podía hablar. Güey, si ganamos está malo, güey. ¿Cómo ganamos? ¿Cómo perdimos? Qué malo, güey. Y no, nada. Güey, vámonos a... ¿Quién quiere ser millonario? Nos cambiamos. Espérate. Tratando de ser heroico para impresionar a sus padres, el reportero les desayunó... ¡Güey, güey. El culiado literalmente los quiere matar. Hijo de puta. Pero lo asustaron de verdad. ¿What? Ah, bueno. Ya, eh... ¿Quién, chat? La paga el Humberto Keralt. Bueno, Keralt se parece a tanto chileno, güey. Keralt es chileno. Tiene cara de chileno, güey. ¿Tiene sentido? Este con universitario. Este con estudia... Estudia informática. Espérate. Se emocionaba solo de pensar en todas las cosas que podría mejorar si llegase a presidente. Deseaba tan fuerte que la gente lo eligiese que apareció la de arte. Juega conmigo y haré tu deseo realidad. Ya, dame las preguntas, Julio. Ya, ya, ya. Dámela, güey. Dámela, güey. Mucho. ¿Cómo se apellida el protagonista de la película? ¿Balboa? ¿Rocky Balboa? Sí. ¿Rocky Marciano? La hueá tonta. ¿Cómo se llama la cuarta entrega de la serie de videojuegos de Skyrim? ¿Qué personaje es un alien en el anime? ¿Qué personaje es un alien en Melancorio Oscar o que se humilla? Mikuru. ¡No! Conchetudare, pero si yo me vi esta hueá. Yo me vi esta hueá. ¿Hueón, no que era Mikuru? ¿No que tiraba rayos, curiado? Ah, esa era la película, güeyón. No, eso era... Rocky Marciano igual era un boxeador. ¡Baja, güeyón! ¿Cuál de los siguientes nuevos insectos? Mariposa, abeja, grillo, araña. ¿Qué? ¿Son todos insectos, güeyón? Arácnido. Hola, chat. ¿Cómo se llama...? Bueno, muchas gracias, Dana X con los 50, güeyón. Rocky Marciano igual era un boxeador. Épico. ¿Cómo se llama el caballo de Bella... de la película de animación de Disney en la Vida y la Bestia? ¡Güeyón, qué chucha sabe, man! ¿Qué te... qué pasa yo, curiado? ¿Cuál es el subtítulo de videojuego Metal Gear? ¿El subtítulo? Ah, bueno. Sine Kidder, te van a hablar. ¿Quién es el antagonista principal en el anime Inuyasha? Güeyón, no sé. Ya no sé, curiado. ¿Quién interpreta a Batman en la película Batman vs Superman? ¿Quién es un chocobo? Eh... Bueno, no sé. Chas, vamos. ¿Quién quiere ser millonario? Porque ahí puedo responder, güey. La verdad que no tengo idea de nada. ¿Cómo ganamos? Estamos locos, güey. Güeyón, ustedes no saben nada tampoco, Juliado. Y si saben todas las güeyes... Chad, ¿qué güeyes sus vidas? ¿Cómo saben todas las mierdas? Juegan todos los juegos del mundo. Seguen todos los animes del mundo. ¿Aló? Mariano era un chico grande y fuerte. Pero no demasiado listo. Estaba una chica que le gustaba, pero ella siempre estaba leyendo libros en la biblioteca. Mariano no sabía cómo acercarle. Desea que se metiese en una situación peligrosa. ¿What? Hijo de puta. Le va a pedir a la bruja que la mate, güeyón. Para salvarla. Ya, 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 ya. Mucho, güeyón. Ya, ya, sí, sí. Dame las preguntas, güeyón. ¿Qué es el origami? El arte de doblar papel. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el subtítulo de...? No, ya, güeyón. Ya me lo preguntaron. ¿En qué país se encuentra el castillo de Drácula? En la novela Drácula en... Rumania. Supongo. Suena... Suena como de miedo la, güey. Rumania. El argumento igual de esta película se desarrolla en Nochebuena. Eh... Die Hard. Güeyón, ¿por qué me sé esta, güeya? Die Hard. ¿Por qué me sé esta, güeya? Die Hard. Estoy seguro que salió en una serie. Un chiste con esta, güeyón. Estoy seguro que salió en una serie. No me acuerdo cuál, güeyón. Por críticas, ¿cuál es ese? No, no, no. Fue una serie. No me acuerdo por qué, güeyón. ¿Quién es...? ¿Quién es un Arwing? Pokémon. ¿Cuál es tu personaje de anime? Es un ladrón. Black Jack... Gats... Bash... Arsene Lupin. De Lupin 3. No he visto nunca esa, güey. ¿Quién es el Nemesis de Sonic? Un güeyón es Eggman. ¿Quién es el autor de la novela El Señor de los Anillos? ¿Qué? ¿Qué chuche? ¿En qué película se detienen a los asesinos antes de que actúen? ¿Qué? Tiene que ser como el efecto mariposa, pues, güeyón. Los cron... Pero, güeyón, seguimos ganando. Es ridículo. Bueno, ni siquiera lo... Digo, lo estoy intentando. No me sé ni una, güey. ¿Cómo chucha? Seguimos ganando. Mariano continuó siguiendo a la chica a su casa. De pronto, la chica empezó a cruzar la calle sin darse cuenta que un montón de ciclistas iban hacia ella. Era su oportunidad. Mariano saltó a la calle y usó su cuerpo para protegerla. Fue terriblemente doloroso, pero lo soportó. Está bien, le preguntó entonces. Pero, güeyón, qué hijoputa. Qué hijoputa. La chica estaba tan impresionada que se quedó sin palabras. Épico. Qué hijoputa. Re acosador. Espérate. Ya era Humberto. Quiero ver que iba a haber Humberto, güeyón. Esto tiene fin. Humberto era un hombre viejo con una avioneta vieja. Este iba a ser su último vuelo, un vuelo de despedida, pero tal vez en un sentido diferente al que Humberto me pretendía. Cuando estaba en el punto más alto, el motor empezó a fallar y a echar humo. Si el motor no aguantaba hasta el aterezaje, se estrellaría. De repente apareció un copiloto. Hola, soy la Ariad la Bruja. Sí, ya, quiero un reto. Ya, esta güeyón, tengo que saber en qué tipo de persona está interesada Haruhi en el anime Suzumi y Haruhi no Jutsu. Espérate. Sobrenaturales. Era loca la güeyón, era re extraña Haruhi, güeyón. Ya. ¿Qué piensas? ¿Qué veces se mueven solo diagonalmente en la ajedrez? Los alfiles, pues, güeyón. Sí, vamos, güeyón. Chau, esta la tenemos, curia. La tenemos, la tengo acá, curia. ¿En qué país ficticio se desarrolla el videojuego Bappers, please? En, eh... Arshtroska. Porque la güeya que más suena rusa. ¿De qué color es el pelo protagonista en el anime Fairy Tail? Rosa. ¿Qué bola debe ser capturada para terminar un partido de Quidditch en la película de Harry Potter y la piedra filosofal? ¿Una snitch? Sí. ¿What's up the banner? ¿Aló? ¿Cómo se llaman los ojos especiales de Sasuke? El anime Naruto se llaman. No, espérate. Ya. ¿Shidori es un poder? Sharingan. Rasengan es la güeya Naruto. La bola, curia. El Bankai no sé qué. Sharingan. Oh, güeyón. Güeyón, ya vamos a seguir. ¿En cuál de los siguientes videojuegos no secuestran a un protagonista? Che, tu madre, güey. Oh, oh. ¿Cuál es el plan de la película Ocean's Eleven? Hagan juego. No sé. No era un banco. Juliado. No sé. Dios también, güey. ¿Qué parte del cuerpo del protagonista invade un parásito en el anime Parasite de Maximum? Güeyón. Un, dos, tres, cuatro. Nos falta una para cinco sub. Una, Chad. Invade un parásito. Si no invade un parásito, tiene que ser como el cerebro, Juliado. ¿Qué más van a invadir, güeyón? Los pelos ni cagando. Corazón ni cagando. Mano derecha. Bruh. Cerebro. Chas, nos quedaba una. Para los cinco sub, güeyón. Chas, nos quedaba una, güey. Oh, oh. Bueno, ahora es cuando perdemos. Literal, Chad. Ahora, cuando respondimos todas bien, cuando perdemos. Sí, ya, sí, ya. Dale nomás. ¿Cómo que lo hice a propósito, tontos? ¿Cómo ni siquiera conocía el anime o los juegos? Qué güey. El motor explotó y la avioneta empezó a caer en picado. Ya, Humberto no sobrevivió. Ya cual estaba viejo, se iba a morir luego, Chad. ¿Viviana? No, Viviana. El abuelo de Viviana había muerto en un trágico accidente de la avioneta. Mira, al menos nos dio otro juego. En su testamento declaró que ella heredaría su cabaña. Oh, Pogchamp. ¿Qué condición más rara? Ah, si se quedaba una noche en ella. La casa era siniestra y estaba sucia, pero no iba a detenerla. ¿Y para qué chucha la quería? ¿Iba a venderla, hija puta? ¿Tuviera bien hasta que empezaron a venir ruido raro del segundo piso? ¿Solviento? ¿Era Lariot? ¿Lariat? Vamos. ¿En qué país se desarrolló el videojuego Mahotori? Weón, Chad. No lo voy a mentir. Esta weón nunca la hacen en Estados Unidos. Tiene que haber sido Finlandia. Tiene que haber sido Finlandia, espérate. Deja de hacer un truquete, weón. Ya, no Finlandia. Ni cagando Finlandia. Ni cagando Finlandia, colega. Volver. Estados Unidos tiene que ser. ¿Qué hijo de puta, man? Weón, ¿quién sabía esa weón? ¿Quién interpreta a Germán y Granger en las películas de Harry Potter? Emma Watson. Sí, 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 sí. Épico. ¿Quién creó? ¿Cómo saco esto? ¿Cómo saco el Overlay este? Ahí está. ¿Quién creó los Simpsons? Eh, 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 eh? Eh, 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 eh. James L. Brooks era escritor o no? ¿En cuál de estas películas hay una máquina que convierte la web en comida? ¡Yuye al bóndigas, po, weón! ¡Vamos, ya! ¿Dónde se desarrolló el videojuego The Witness? No lo sé. Puta la wea, eh. ¿Cómo es posible que las que no me sé nunca las chunto, weón? ¿Cuántos jugadores tienen en el equipo de volleyball? Como ocho, no? ¿El protagonista de cuál de estos videojuegos se llama Gillian Seed? ¿Qué busca el padre de Indiana en la película Indiana Jones y la última cruzada? El santo ariel ¿De qué saga es un villano el personaje Albert Wesker? ¿Qué soy yo? Cagamos, ya cagamos, discúlpenme Che tu madre ¿Cómo un kid tiene que ver de ignorante? A ver, chat, díganme la tabla A ver, si son tan cabrones, a ver A ver, díganme la tabla de los ocho culiados A ver, si son tan bacanes para los hogar Lo siento, dijo la realidad y luego desapareció Él no podía hacerse el viento Había alguien encerrado arriba golpeando una puerta Viviana estaba tan asustada que salió corriendo en medio de la noche Incapaz de poder ver por dónde iba Se cayó por un precipicio El equipo de rescate nunca encontró su cuerpo ¿Aló? Mariano Sigamos con Mariano Mariano conectó con su novia En más sentido de lo que había imaginado Sexo Pero el anime no era uno de ellos A su novia le encontraba el anime Sobre chicas monas viviendo vidas carentes de interés Y él no podía entenderlo Era tan aburrido que no había argumento Nunca pasaba nada relevante No podía entender su encanto Déjala, no merece la pena Che, pero weón, ¿por qué no le gusta el mismo anime? Pero él no podía hacer eso Así que en su lugar hicieron un trato ¿Quién dirigió la película? Eduardo Manestijera Ya, fue... Tim Burton ¿Por qué oscura la weón? ¿Qué río formó el Gran Cañón de Arizona? Mississippi Chucha la weón ¿Quiénes fueron los padres adoptivos de Samus En la serie de juegos Metroid? Los... Eh... Ya ¿Tiene que ser Metroid, po, weón? Si la weá se llama Metroid Cringe Man ¿Cómo sellaba la línea imaginaria que divide la Tierra en dos meridianos? Puta la weá Weón Chá ¿Cómo no puedo responder? 7 Les quiero regalar a la weá de eso Espérate ¿Qué son los protagonistas de la serie de animación de Rocky and... We... The Rocky and... One capaz que... Espérate Capaz que es la vaca y el pollito Capaz que es la vaca y el pollito Y tiene un nombre culiado extraño en inglés No Ya Chá Por la concha En qué serie de gómics está basado el... The Wolf of Mo I hate Ferryland No había canchado ¿Cuál de estas películas se desarrolla dentro de un tren? Snowpiercer ¿Quién es la hija de Odín? El viejo Odín's Fear Wendolin Velvet Está muy deprimente Voy a cerrar ¿Qué negocio llega a la familia protagonista de la serie de televisión a dos metros bajo tierra? Aguanta deprimente Voy a cerrar Ya echad mucho Vámonos a quien quiere ser millonario Quiero recuperar Iku Bueno, este es un nuevo récord Siente mala Ahora ustedes me tienen que regalar Mariano intentó entender ese tipo de anime Pero no pudo Era tan horrível y estúpido Pero a ella le encantaba Grinch, ¿a qué le interesa? Intentó aceptarlo, pero su relación acabó degastándose Tonto Chat, vámonos a quien quiere ser millonario Bueno, vamos a quien quiere ser millonario Está muy soyera esta Lo siento mucho, pero no tengo la soya suficiente para poder ser un genio en esta vez Te lo siento mucho ¿Cómo que no? Ya déjese la votación Calmao Calma, permiso, permiso Muchas gracias David Su Colosíeno, weón La wea de Metroid Es como decir que protagonista de Legend of Zelda Es Zelda de No Link Ya, para ser un cajuela La wea Vamos Voten Ustedes saben que la votación esta dura como dos segundos Seguimos en Mahotori Chat no sea ni una mierda De verdad No le sea ni una wea Slots Bueno, prometí no jugar más slot en vivo Lo prometí Hasta Hasta No por una wea moral A mí me encanta Ey, me importa una tula, weón Una wea de que ya no, mucho, weón Hasta que me sponsorí en chat Disculpen Ya ha sido un Mahotori, weón Vamos Hola chat ¿Cómo están? Ah Pero peor jugar solo ¿Qué habla? ¿Qué habla tonto? Ya, Héctor Vamos Héctor Muchas gracias de su wea Con los 90 bits Con Chetumare A Héctor le encantaban los videojuegos Pero estaba atrapado En este mundo aburrido Si tan solo pudiera vivir En un mundo mágico Luchando contra monstruos Y encontrando tesoros Yo puedo hacer tu deseo realidad Dijo la realidad Apareciendo de la nada Ah, una bruja Gritó Héctor ¿Deseas luchar contra los monstruos Pero te da miedo una bruja? Preguntó la realidad Ya, ya ¿Qué inventó Alfred Nobel? ¿Qué inventó Alfred Nobel? A ver, es Nobel A ver, es Nobel Premio Nobel Tiene que haber inventado Una wea revolucionaria No tiene que haber sido Como dinamita Porque era un premio Nobel Pues jureado Una bombilla Tiene que ser como Penicilina o aspirina Y asumo que es penicilina Buena weón Gracias por la suscripción X3 D, 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 D ¿Ves? De Cristian Cusé Muchas gracias con los tres meses ¿Ves weón? ¿Cómo se llama el protagonista En el videojuego Mighty Número 9? Tang Chat, si tengo Todas malas Regalo 10 sub 10 sub regalo Se lo juro Todas malas 10 sub ¿Quién dirigió la película? Braveheart Mel Gibson Cagaron Conchitumare Ya chat 10 malas 10 malas weón 10 sub Vamos weón 7 buenas son 5 ¿Cuál de estos países europeos Está mal o este? Ya, Alemania está No Weón 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 ¿Dónde empieza el videojuego De Telltale The Walking Dead? En 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 un coche Vamos Una buena ¿Qué filósofo dijo Pienso Luego existo? Esta ojalá dijo Platón Conchitumare Weón ¿Qué estudio de anime Hizo la segunda adaptación De la novela visual Canon? ¿Canon? Esta ojalá vi ¿Qué otro? ¿En qué país Se investigaron Los inventaron Los juegos artificiales The Walking Dead Tiene que ser China Porque los chinos son Bricio Obviamente la china ¿Cuál de los siguientes No es un personaje El videojuego Heavy Rain ¿Qué es esta mierda Man? Una suporcada Mala Sí Culeado de mal Ándate a la chucha Gol Ya perdimos Gol Lo siento Ese fue Épico Esa noche Uno de sus padres Volvió con malas noticias Le habían despedido El trabajo Y ahora no podían Afrontar sus gastos Bueno A trabajar No Héctor se vio obligado A buscar una pega Cuando volvía a casa Estaba tan cansado Que ni siquiera Le apetecía jugar a videojuegos En su lugar Se dedicó a quejarse De ellos En foros de internet Ah bueno Otro día La pega curia Connie Este nunca le hemos hecho La puerta trasera De la casa de Connie Daba un bosque A Connie le gustaba One tiene mi lente One son iguales A Connie le gustaba Buscar animales Y sacarle fotos Ah bueno Un día Connie Se encontró un pajarito herido Se lo llevó a casa E intentó curarlo Gracias Mr. Novali Con los cuatro meses Cuidado Espero que te ponga mejor Le susurro Connie Bueno Los que no saben Perdí 70 lucas Por lo de Chile Por la Por la Weón Apostamos 70 lucas Como hay Cada uno 70 lucas Perdimos 70 lucas Hijo de puta Espero que hagamos Un trato Le susurro Le haría de Connie Ya vamos Dame la voy En cual de estas películas Se entrenó Ah ya Antes Ya claramente fue Ya mirad El cariño Renuevo Matrix Renuevo curiado Señor de la vanilla El retorno del rey Kill Bill Antes Espérate Matrix Partido bien chat ¿Qué estudio produjo Una película animada Nicky la aprendiz De bruja Más o no Takiubin Tiene que ser Ghibli Tiene que ser Ghibli Tiene que ser Ghibli Tiene que ser Ghibli ¿Cuál es el nombre De pila Del profesoraje De dibujo Profesor Layton Esa weá Luke Cringe Ya no tenía idea Bueno ¿Qué tipo de comida Vamos a matar al pájaro ¿Qué tipo de comida Es famosamente Compartida La drama Del vagundo Pasta Pastita chica ¿Qué pasa Danax Weón Uh ¿Qué hice Weón? ¿Qué pasó? En mi video Me salte una No me rasqueé el foto Sí me rasqueé el foto Beso 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 Ya me rasqueé un poquito el foto Spirit Day Con los nueve meses Muchas gracias weón Danax Con los cien También muchas gracias Con muni Con los cien También muchas gracias weón ¿Cuál de estos estados De Estados Unidos Está más al oeste? Al oeste Al oeste California Oh shit ¿Cuál de estos No es el nombre De uno de los protagonistas De la serie de animación South Park Tod Vamos weón ¿Dónde murió Frederic Chopin? Varsovia Puta la weá Bueno yo pensé Que era el menos común Weón ¿Cómo se llaman Los antagonistas De la película Transformers? Se llaman Decepticons 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí Falta una Vamos chat Chat Disculpen weón 1, 2, 3, 4, 5, 6 Una Uno Faltaba una Culeado Nunca jugué Hellgas Nunca jugué Hellgas Digo no Nunca No sé que un Hellgas Porque nunca jugué Gilson ¿Cómo lo hacer a propósito? Si no me sé La weá Perdimos Dame una más Hijo de puta ¿Qué le cuesta? Flamsito Con los 45 Bit Último bit Porque me voy a mimir Chat Estoy pensando Bajar la weá 45 Porque muchos Me donan 45 Sin saber que la weá Es 50 No sé cómo pasa eso El pajarito descansó Toda la noche Cuando Connie se despertó Al día siguiente Ya estaba muerto ¿Aló? Connie lo enterró En el bosque Puta la weá ¿Cómo? Espera ¿Cómo? Ya 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 Límpienlo Chad Límpienlo Ya sabes Ya Chad Límpienlo Wooly Wooly era un fracasado Sin futuro Ey Chad Acá estamos Dejó los estudios Tras el instituto Y no había hecho nada Productivo Desde entonces Era vago Y se pasaba el día Jugando ¿Cómo que yo? Era cuestión de tiempo Que se hubiese forzado A trabajar En un empleo De descorazonador Y mal pagado Pero ¿Y si se hizo su modo De vida rentable? Está en la era de internet Y sería bastante Si conseguiese crear Un canal de videos popular Podría ganarse la vida Vamos Decidió Wooly Seguirá jugando Pero Ya te piteaste Dos animalitos Conchetumare Pepeans Disculpame Weón Disculpame Comuni Weón Muchas gracias Weón Bueno Cristian Hoy estoy de cumpleaños Feliz cumpleaños Jonah Flex Weón Muchas gracias Weón La realidad le ofreció El mejor trato de su vida ¿Qué título de la serie? De videojuegos The Legend of Zelda Hemos pasado por esto Chad Incluyó por primera vez Un botón para saltar Para saltar A ver Ocarina of Time No podía saltar Zelda 2 La aventura de Link Me imagino que era 2D Link's Awakening Tiene que ser Che tumare Weón ¿Cuál de estas series De animación Tiene un personaje Con la voz De un protagonista ¿Cómo? Weón No es Futurama No es Gravity Falls No es State Universe Tiene que ser Vian Pupi No sé qué es esto Pero tiene que ser Weón Por descarte ¿En cuál de estas películas El protagonista es un repartidor De pizzas Futurama Conchetumare Conchetumare ¿Quién organizó la expedición De acuerdo 5 ¿Qué ando? Queda poquito chat ¿Cuál de tus países europeos Está más al oeste? Weón No sé Juliado ¿Será de Nueva Alemania? No Italia Chumare Cagaron chat ¿Qué buscan ¿Qué buscan los antagonistas De la película Transformers? El Optimus Frank Puta la weón Chat no me hace nada Weón ¿Qué hacemos? Chas Ya Déjame ganar Weón ¿Cómo que a fallar A propósito A nivel Si no me la sé ¿Qué querés que haga? Ya Cuando Wully volvió A mirar al contador Su video tenía Solo dos visitas Al día siguiente Estaba en 5 Y ya no volvió a subir Es la realidad De literalmente El 99% De los youtubers Streaming Corresponde ¿Y sabés qué? No se lo merecía Ya Wully Seguimos con Wully A ver Wungjó En una vida alterna Wully encontró trabajo Como parte del equipo De limpieza En un cine local Damn Ya hacía 6 meses Desde que trabajaba allí Ese día Haber una reunión Chas Mi vida sin ustedes Curiado Los rumores decían Que iban a ser Asignaciones y ascensos Decían tan fuerte Que le ascendieran Que el Ariad Volvió a aparecer Vamos 4 canales muertos Man cállate Hicieron el trato Y empezó el juego ¿Quién es el antagonista Principal de la película Iron Man 3? Loki Ya Wann Chas Creo que esto ya mucho En cual de estos videojuegos Hay un personaje llamado Solari de Astrota Astro Astora Weón Ya al menos 10 malas Y de Sub En cual de estos anime Ocurre un evento Llamado el segundo impacto Cacaron con las de Sub Que es Thomas El videojuego Thomas Wasaron Weón Que soya Man Que increíble esto En cual de estas series De animación Hay un personaje llamado MetaV MetaBots Supongo Que tiene especial El protagonista Del videojuego Los Odyssey Es un robot ¿Cuál de estos estados ¿Cuál de estos estados De Estados Unidos Está más al norte? Norte 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 Dakota del sur No No Es del sur Carolina del norte Tiene que ser Ya, esta agua es tonta Me están 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 ¿En qué ciudad Ficticia Se desarrolla El videojuego Bioshock Infinite? Colombia La puta ¿De qué trabaja El protagonista De la serie De animación Archer Tiene que ser Como espío ¿No? Porque ¿Cuál nunca Diste la vez? Puta La hueá Ya Pobrecito Lo siento Y luego Ya Le cagamos La vida Si Si